Ok, pues hola y bienvenidos fan... No, nueva partida, ¿no? Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviator y estamos aquí en... Escom, un día más. Continuando, ¿dónde lo dejamos? Hoy directo nocturno, ¿por qué? Porque no hay nadie en casa. Joder, Arturo. Hablando de culos. De una parte concreta. Joder, me voy a callar. Están diciendo burradas, me voy a callar. Porque estoy al directo, pero están diciendo cochinas sobre... La última vez que lo leo. Que cochinada. Vale. Ok, a ver, ¿qué tenemos? Completa de éxtasis, coronel de cero y códice nos falta... En la cámara de avatar nos falta, porque tenemos que hacer las coordenadas. Okidoki. Bueno, ya mira lo de la gente Sai, ¿vale? Necesitamos un recluta. Vale. Entonces voy a reclutar a un señor, que va a ser... No quiero nadie de estos, quiero... Ahí estamos. A Pedro Solano. Es que no los míos, joder. Solano, porque llame Solano. Es Solana. Bueno, Pedro Solana. Y te vamos a hacer... Directamente... No. Espera. Vale, aquí. Vamos a leerlo. ¡Que le calle! Dios. Pedro Solano, casi doctor en física, casi catedrático en física y casi profesor de física, se dedicó a la enseñanza en diferentes facultades en una universidad destruida hace tiempo. Tras no encajar en ninguna carrera, se ha listado en excomo con la excusa de redondear sobre estudios de teorías que indican que si la probabilidad de acertar un objetivo de distancia de 34% está aumenta al 40%, pues se esfuerza de apuntar y no necesitar, es obvio, un 50%. Este racionamiento se basa en sus métodos cualificativos del pasado. Por su necesidad mental y insulga en amor a estos problemas, lo he elegido como agente Sai, que ha dado su empatía, que habría conmisión, sufrir de una operación en el pasado, aunque nadie sabe el por qué. Esto básicamente es porque este hombre redondea una taza hacia arriba, tal cual que un 3,6 es un 5. Punto, pelota. Así de maravilloso es este hombre. Voy a comprar otro. Vamos a comprar a otro. Supongo que el otro que voy a comprar es a... Esta es mi novia. Podría pillar a Álvaro. A nuestro amigo Álvaro. Pues que, atento al lore, tendría que pillar un profesor, un psionico, que es... El psionico es Jorge Hipólito. Vamos a pillar a Álvaro, creo. Vamos a verlo. Alvin. Ay, qué guapo eres Álvaro. Álvaro creo que con una reciente incorporación a XCOM, comenzó como un soso y callado personajillo que no hablaba ni por saber morir. Poco a poco comenzó a entrar en el juego con pequeñas aportaciones informáticas, ayudadas a Ana y Laura, estos que decidos con otros informáticos, etc. Y sin embargo, sabemos todos, aunque él lo niega que los informáticos no trabajan, y por tanto se pasa todo el rato jugando videojuegos de estrategia. Ya no sabemos tampoco de su forma exacta como lo va a buscar hacia la Juana. Su actual pareja hasta que la muerte lo separe, pero siempre es bueno tener incógnitas. Este hombre es el que me dice, no hagas directo que estoy trabajando. Pues eso es, está trabajando y ve mis directos. Vale, ahora sí se mete un soldado. Vamos a meter a Pedro Solano primero. Pero le tenemos aquí un ratito y podemos meter a otro. Pero eso mejoramos, mejoramos. Y tenemos a otro caballero. Tenemos aquí a dos. Perfecto. Mis suministros yo gasto porque tal. Vale, pues vamos allá. Estamos con la investigación. Ah, proyecto avatar, hay que bajar, ¿no? Vale. Dos. Muy bien. Que sí, que sí. Vale. Hay que ir aquí. Hay que establecer contacto aquí. Podemos directamente. Oh, qué buena. Directamente, pues buenísima. Chile. Ay, ay, ay. Chile, ¿no? Vale, y así nos quitamos. Ah, pero esta es la avatar. Esta no es las coordenadas, ¿no? No, las coordenadas son aquí. Y aquí sí que nos ponemos esta vez el contacto. Que esta vez el primero. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer este. Oh, fuck. ¿Qué hablas? Ay, no. Para eso necesito Europa. Joder. Vale. Uf, pues eso es... Bueno, como es proyecto avatar, es proyecto avatar, da igual, ¿no? Sí. Pues nada. Vamos a quitarnos este, ahí lo tenemos. ¿Esto qué hacía? Esto lo instalé solo porque no lo tenía, pero no sé qué leches hace. Tiene, o sea, torretas el este. No es como lo de los ovnis, ¿no? ¿Esto es lo de los ovnis? ¿Esto para qué vale? A todo momento la actitud de la torrefa es intensiva. Simplemente es la torreta que tiene el trasto este. Pero no es que baje conmigo en él ni nada, ¿no? Bueno, hay que tener un ingeniero. O sea, simplemente tenemos una torreta aquí. Ok, no vale para nada más. Vale, me falta creo que un laboratorio. Vale, no tengo ingeniero. Aquí hay un señor haciendo sus cosas. Vale, ¿dónde había metido aquí? Aquí había metido un ingeniero. Bueno, da igual, como tenemos... Aquí tal, tacata, tacata. Vale, yo creo que de momento vamos bien. De momento vamos bien. Vamos a terminar esto. Oh, fuck. Vale. Uno más del avatar, ¿no? Ya lo sé. Ya lo sé. Amigo, ¿pero qué estoy haciendo? Es que por favor. Madre de amor hermoso, por favor. Ah, mira lo del señor este. ¿Quién va a ver? Me sigue trayendo que yo esté personalmente ahí. Los soldados de Advent poseen características genéticas humanas y alienígenas. Un análisis preliminar me llevó a pensar que era resultado de modificaciones directas realizadas a un huésped humano preexistente. Prisioneros o voluntarios forzosos. Visita tu oficina de reclutamiento de Advent. Sin embargo, la realidad es muy diferente. ¿Quién hay dentro? Los soldados de Advent del complejo que descubrimos, incluido el especies que tienes delante, han sido fabricados. Los avatar. Cada soldado posee un código genético único. Predominantemente humano, por supuesto, pero con algunos fragmentos abiertos. ¿Abiertos a qué? A cualquier tipo de ADN que Advent desee introducir. ¡Anda! ...mutón, incluso la especie que nuestros soldados llaman... ...seker. En todos los casos, el material genético humano sirve de agente aglutinante de los fragmentos. ¿Material humano? ¿Como el que encontramos en el sitio secreto? Exacto. El componente clave de su proceso de fabricación de soldados. Hemos estado luchando contra nosotros mismos. Amigo, sí. Pero creo que no es tan simple. El ADN humano de este espécime contiene una diferencia clave con todas las secuencias descodificadas en la cámara de sombras. Sensibilidad psiónica. Dada la enorme cantidad de materiales usados, no puede ser fortuito. Las pruebas enrevitadas en las clínicas. Avatar. El poder potencial de un ser creado con esta plantilla es considerable. Jefe central, si no lo hubiéramos interceptado antes del fin del proceso... Lo sé, doctor. Siga con su investigación. Avísenos y descubre algo más. O sea, los humanos tienen una genética maravillosa. A ver. Yo pensaba que me tenía que tener el sitio secreto de Apenstein y tendría que tener relacionado con las operaciones de indígenas y tendría que hacer una forja. A ver, a ver. Vale, es como que los humanos son muy... Valen como... No puedo hacer nada. Ah, no, claro. Este no puedo aún. Jope. Hay un montón de cacota. Es como que los humanos son muy... Son muy... Moldeables nuestro ADN. Lo cual no es... ¡Oh, Dios, fuck! Un científico... Creo que me interesa este solo por el evento oculto, porque los otros dos me dan como un poco de igual. Así que creo que voy a hacer esto. Ese es el camino más corto hasta el Ártico. Bueno, a ver, estamos en la otra punta del mundo. Voy a hacer eso solo por lo de contrastar el evento oculto, porque el otro, el de... Los recultas cuestan el doble. Ff, ff, durante un mes. Bueno. Pero... Tengo... Tengo gente. Tengo cinco. Me falta un señor. Estos se quedan dos días. Qué mal, ¿no? Eh... Pues hay que pillar algún señor. ¿Qué hago? Pues si le daba atrás. Ah, vale, que ha pillado la... Vale, 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 vale. ¿Qué ha pillado esto? Madre de Dios. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora voy, pero... ¡Ostras, qué susto! Vale. Eh... Vamos a pillar un señor nuevo, ¿no? Vamos a reclutar a Arturo. ¡Arturito! Que te vienes a luchar. Habría que... Tendría que ser seria, pero bueno. Por el lore. O sea... Hemos dicho esta, ¿no? Venga. A ver... Recluta Rod... Recluta Rodríguez. ¿Qué te pongo, tío? Uh... ¿Dónde sale ese fusil? Será... Será de alguien. Que no está ahora mismo... Eh... A ver... Vale. No, el fusil magnético no lo tengo ni de coña, ¿no? No. Esto es el Sai avanzado, que lo quiero ya. Esto no vale para nada. No uso nada de esto luego tampoco. Esto es para achetarse. A ver... La tiradora. Esto primero. Y luego, no sé. Esto. Esto va bien. Esta era la de... Araña. Dijimos araña, ¿no? Y a ti... A ti te lo... Tú tienes el araña... No, tú tienes el de... Tú tienes el de... Vale. Este tiene el de espectro. De momento se lo vamos a dejar, pero... Hay que cambiar esto, ¿eh? El de espectro no debe ser... No debería ser para él. Vale. Pesado, pesado. Tú ponte... Uy, chico. Ponte una... Una curación, ¿no? Ok, yo creo que así bien. Vamos allá. Me da miedo a Arturito, tío. Arturo es el que estábamos hablando de... De culetes. Con Arturo... Con Arturo estábamos hablando de culetes. Arturo es el que va por ahí diciendo... Dizzy a la heterofobia. Uy, perdón. Bueno, nos preparamos para un... Para un super robot, ¿no? Pon... 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 Tom... Pues mi idea es estar en plan un ratito largo hasta la una o así. O más, seguramente más Me apetece jugar Y no hay padres, no hay padres Puedo hablar, puedo hacer ruido Y ya me quedan pocos directos Así que también si avanzo un huevo Lo bueno es que le van a ir disparando a esto Así que no me... Empezamos en oculto No veo por qué Pero ok No nos han visto Hay gente, tío Los humanos neutrales me dan un asco Nos vamos a subir a todos aquí Como te lo digo, nos vamos a subir a todos aquí Aquí Los puedo ir moviendo Ah, qué guapo Ojalá lo hubiera sabido Los puedo ir moviendo Se mueven a la vez además Qué chulo Jope, así más fácil Bueno, eso Poder seleccionarlos a todos Y decirles Id a esta zona Adiós Ya nos habéis visto Jope, qué rápido Creo que nos han visto Vaya Dios Le ha quitado 10 de una Ostras 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 Relajado Relajado Nenes Vale A ver Espera 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 Vamos a hacerlo bien Tú no ves, ¿no? Tú no Tú tampoco Tú tampoco Tú sí Pues saca flush Vamos Granada Vamos Polnarefo Ya Adiós Ocultación Ese se ha quedado uno Y ahora en cuanto os mováis Recibís unos buenos tiritos Bumba Bumba Dos muertos Y este hombre se ha quedado uno de vida Juego Ahí, ahí bien, ¿eh? Ahí bien Ahí muy bien Ahora, venga Baja Baja Y campeón Vas a matar a tu primer señor 31, ¿qué dices? Bueno, pues toma Vas a matar a tu primer señor En teoría me daban como más experiencia por muerte Así que debería ascender Eso quería decirte Que me vendría bien Es que un pesada No quiero un pesada Oh, aquí arriba podemos subir ¿Qué me cuentas, amigo? Bueno, tú no Tú vas a ir por abajo Tú vas a ir por abajo Pero los francotiradores Van a ir por arriba ¿Cómo te quedas? ¿Hay algo aquí atrás? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Un peloto? Adiós Hay carne dentro, ¿eh? ¡Eh! Una pelota Se puede Se puede piratear, ¿eh? Adiós Turno alienígena Madre del amor hermoso ¡Qué paliza le van a dar eso, eh! Bueno, aquí se viene una grande granada O sea, el problema Me da miedo la pelota esta, ¿eh? ¡Uh! Me da miedo la pelota ¡Oh! 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 ¡Adiós! Que tienen táculos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! Resucita muertos Hostia, la pelota Si es iónico, no... No es robótico O sea, que no se puede controlar Es como un cerebro en una pelota ¡Uh! ¡Cuánta gente! ¡Uy! Estamos aquí arriba, además No, no, no ¡Eh! Calmao, ¿eh? Estos no atacan Estos no atacan ¡Oh! ¡Qué en tu boca! ¡Hostia puta! ¿Qué es lo que podemos...? ¡Ah! ¡Qué chorrada! ¡Oh! ¡Madre mía, 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 mía! ¡Eso, papá! ¡Mira eso, papá! ¡Bloomberg! Hay que romper la pelota Vamos a ir full a la pelota Estos dos Son horribles, pero La pelota me da miedo ¡Se ha cerrado! Ahora tiene... ¿No ves? ¿No ves más que esto? Vale, hay que abrir esto Eh, pues por Narefu Sí, sí No, 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 no Está bien Vamos a abrir ¿Qué no vemos? Pues abrimos ¿Qué no vemos? Pues abrimos Parece que no le vamos a dar a la pelota Claro Pero tenemos... Pero así abrimos Espera Voy a moverle Aquí abajo Para que no esté tan a la vista Volando ya como dos Y... Y voy a abrir aquí Para que los demás vean O sea, la idea de este hombre No es matar Sino abrir aquí Y que los demás... Pero entonces una granada A lo mejor estaría mejor Mira, la granada sí que afecta Espera Mientras no le demos a Sofía Y rompamos todo esto En teoría esto va bien A ver En teoría esto debería romper todo esto En teoría, eh Eso quería yo Toma ya A la vista Vamos A la vista Vamos Os tenemos ya Os tenemos ya Bueno, el primer disparo es gratis Así que... Uno a la pelota Espera A ver si tenemos más bombas Tú tienes bombas Pues vale, fragmentación Quiero quitarle Quiero... Romperle cuanto más... Cuanto más escudo mejor Eso, eso, eso Triturar, triturar ¿Tengo alguien más con bombas? No Tú aquí pegas a mucho Pero no muy fuerte Realmente prefiero... Oh, espérate Oh, espérate Podemos hacerlo en serie ¿Verdad? Espérate Es que tenemos un montón de 100% ¿Eh? Mira, pues voy a matar a este Que es un 100%, ¿vale? Pum Fuera Esto era un 100% Siguiente disparo Esto es un 100% Pero no mata Esto es un 86% Y mata Así que tendrías que acertar Si aciertas es la magia ¿Ha matado? Creo que no ha matado No, no ha matado Se ha quedado uno Qué mal Ardiendo Mata a la siguiente Uh, bájate De hecho te diría Que tú curarás a Polnarev Cerbero Cerbero, ¿por qué? Solo me quedan estos dos Solo me quedan estos dos No vamos a matar esto De aquí arriba, ¿eh? O sea, no vamos a matar A la pelota Creo Lo veo complicado Más y más Y fallamos Eh, lo veo Esto muy difícil, ¿eh? Porque tenemos tan poco A la pelota 84 Crítico 9 Uf, deberíamos matarla, ¿eh? Deberíamos ser capaces Órdenes confirmadas Es que me veo aquí Que va a caer una granada O algo, ¿eh? De esta gente Deberíamos Debería ser capaz De matar a la pelota 57 ¿Qué dices? Por favor, por favor, por favor Uh, toma ya Descarga siónica Y muere el zombie, ¿no? Muere el zombie Vale, hemos gastado Todos los turnos Pero, bueno Uf, ahora nos van a A pegar Oh, muera Ahora nos van a pegar, ¿eh? Sobre todo Uf, Polnare Polnare lo va a pasar mal, ¿eh? ¿Qué ha hecho? Ah, le ha pegado a esto Bien, bien, bien No, pégale a esto Pégale a esto Me parece muy bien Polnare lo va a pasar mal, ¿eh? Disparas ¿Desde cuándo? Primera noticia Primera noticia Que este pago Dispara Primera noticia Que este pago Dispara, tú Oh, oh Oh, que la perdemos Uh, falla Toma ¿Tú no tenías Una reacción o algo? No, no Eso era la espada No tengo ninguna espada Por cierto Crítico 6 Venga, venga, venga Tranquilos Tranquilos que ahora llego yo Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Oh, ¿qué dices? ¿En serio? ¿Ya tan pronto? Me cago en la leche Qué prisas, macho Me llama mucho matar al soldado Tío Espera, primero Vamos con Exacto Vamos con el misil Porque este misil A los dos no Ah, en ningún punto Qué mal Tío No hay punto Que rompa a los dos Y esto ya Esto ya Seguro que no Ostras, pues qué mal Entonces no me interesa A lo mejor más Una ayuda de balas Que hace peguer 100% de daño A ver, vamos a Vamos a ver primero Arturito También me gustaría Que Arturo matara O sea, ejecutara Me refiero a que ejecutara Entonces es una recarga gratis A ver, haz tu mano relámpago Que le haces daño a este Esquivar rozado Ardiendo además Es que ahora podemos hacer esto Venga, a ver Ese ha fallado Le ha dado Le ha dado Vale, guay Vale, no va mal El problema es el gordo de allí Que si sigue Si sigue focus A la máquina No pasa nada Oh, también podemos hacer esto Que esto aquí revienta Pero no porque O sea, no lo voy a hacer Porque quiero que ella se cure Primero En plan, curate primero Y luego Te vas corriendo Entonces lo puede hacer al revés Correr y curarse Pero bueno Da igual Vente aquí atrás A ti te tendría que curar Otro señor Amigo La otra también tiene La otra tipa también tenía Lo de disparar mucho No Se lo podría poner En realidad Bueno, adiós Arconte Ah, no ha muerto Oh, qué mal A uno Qué mal Arturo 57-51 De aquí Bueno, es que ya no Vemos al otro ¿Y tú? 64 A ver, inténtalo Y si no le damos Con Polnareff Fuera Y ahora Polnareff Va a reventar Al Polnareff Va a reventar Aquel de allí Pero con la segura O sea, no No me arriesgo Lluvia de balas Hasta luego Lo podría haber hecho mejor Seguro Pero Da igual De todas formas Tampoco vemos al gordo Y ahora al gordo Le va a caer la de Dios O sea, que Ya da igual Ah, es verdad La callan estos Bueno, da igual Ni me acordaba Que da el gordo, tío Que es lo malo Hay uno de escudo, ¿no? Vale Hay que acabar con el de escudo Está allí, míralo Eso es lo que me preocupa El gordo Bueno, ellos no tienen turno ahora Lo tendrá el otro No debería reventar nada de aquí Esto es una gasolinera Al fin y al cabo A ver Vamos bien Vamos a empezar Bien Esto explota Adiós Carabum Y ha roto su Bueno, no Pensaba que había roto el pilar De la cobertura Pero no Recarga gratis Y... Debería matar al... Uf A ver Ah, ja, ja Hasta luego Este se queda nada Que ahora lo mata el Arturo Supongo que también Qué roto está lo del Gremlin, tú Mira, Arturo Ponte aquí, por ejemplo No, es que tampoco me quiero poner a vista del otro Mira, este lo tenemos a amarillo Venga, dale Ojo Crítico Cinco más la armadura Vale, bien Ahí bien, ahí bien Quedas tú Quedas tú Te vas a poner aquí Ya, ya Sí ¿What? ¿Por qué le ha dado aquel? ¡Ostras! Me ha señalado el que no quería ¡Joder, mierda! Me ha señalado... No Me ha señalado el que no quería ¡Joder, mierda! Quedan estos dos Nada, no mejora el impacto con esto Hay que matarlos a estos dos El orden da igual Hasta luego Queda este hombre Muerte a la altura era que no me terminaba el turno ¿Verdad? Exacto Bueno, a ver si lo matamos ¡Oh, toma! Y ahora con Cristian tenemos... Con Cristian tenemos un tiro No es subirme, ¿eh? No te digo yo Creo que me voy a subir Sí, me voy a subir Sigue sin ver a nadie Pero ahora podemos recargar Que es gratis Y venirme aquí Y si viene alguien más Pues lo destrozo Falta el gordo, tío ¿Dónde está? Falta el gordaco Ahí está ¿No? ¿Dónde está? Lo ha ido a ver alguien Voy a coger esto A lo mejor no deberías ir tú Pero bueno Por eso no ponerte ahí en medio Pero bueno Núcleo del repete avanzado No sé qué es un repete avanzado A lo mejor de más disparos Vamos aquí Solo nos queda matar No sé cuántos he matado Supongo que 11 Supongo que habría matado 11 Más o menos Así que Que da el Recarga gratis Como te he puesto a ti Ah, sí Le he puesto como un arma guapa No sé quién sería Pero tengo un arma guapa No lo vemos aún, eh Aún no vemos al otro ¿Dónde se ha ido? No puede estar lejos ¿Cuánto se carga gratis Tienes, hija? Me voy a mover aquí ¿Eh? Lo hemos visto, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está? A ti te va a curar alguien Ahora, tranquilo Adelante Afirmativo Cubriendo Guardia Cúralos Tranquilos 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 Este está aquí arriba Esperando a que aparezca A que aparezca el señor, eh Vamos a pídate Pídate a esto A ver si me da Si no, lo que les va a dar Es más puntería y tal Que tampoco importa Tengo un enemigo Durante dos turnos Qué buena, ¿no? Pues es buenísima Uy, es mejor Tomar el control Que desorientar Si lo sé Lo hago esto Me hace mucho Me hace mucho, eh Entonces ahora Si solo Si solo queda esa unidad Me la das Y ya terminó la partida Ya terminado Pues es mi única unidad, ¿no? Ah, vale Había más Me ha estado el gordo, ¿verdad? Me está diciendo que controlo A ese señor Ahora mismo, ¿verdad? Que ahora mismo Este señor es mío Eso Me gusta Que se dice que me gusta De controlar a ese señor Así bien gratis Me gusta Súbete, ¿no? Que no sé por qué no te subo Me gusta tener a ese señor En mi puesto Bueno Van a aparecer O sea que Guardia Cuando vengan Ya vendrán Ahora O le pegan O lo que sea Pero este señor Es mío Sí, sí Dispárale ¿Qué digo? Seis Pues no No me está dando miedo A mí ser uno de estos dos Señores Que de pronto han visto Que su unidad más poderosa Se ha convertido en un En un aguacate Joder Que me la rompen, tío Mi primer bicho Que me la rompen A ver, aguacate Yo creo que vamos a controlar Aguacate A ver qué cosas hace Espera, espera A ver, aguacate ¿Qué haces? Bomba de ácido Pero le puedo pegar A alguien de cerca Yo quiero pegarle A alguien de cerca ¿No? Tú no pegabas A gente de cerca Lo tienes como El puñetazo del abismo Míralo Golpe de puño Me tumbo a la pared Apenas El puñetazo del abismo No lo ven Al otro Me podría acercar un poco Ahí Estás ahí bien puesto Gambito Gambito de dama ¿Podemos intentar Algo como esto? No, ¿verdad? Demasiado bonito Para ser cierto ¿Y si me pongo aquí? ¿Y aquí le ves? No le vemos Voy a curar ¿Puedo curar al tonto este? No, no lo voy a curar No que pierdo el control No que pierdo el control Y se me lía Corre, Paul Naref Demuestra lo que vales Corre, Arturo A ver si lo matas tú Y sigues ascendiendo Tú no ves a nadie Así que ponte No sé Muévete aquí Me ha gustado Lo de tener un 100% De controlar mentalmente A alguien Ahora vuelves Bueno, pues ya Estás vivo Se ha quedado a dos Granada, ¿verdad? Ah, no Le ha dado Andromedón No, bien, bien Si le ha dado Andromedón Bien Venga Adiós Ahí La ejecución El disrespect Tendría que lo matar, Arturo No lo he pensado Bueno Tendría Ole Tendría que lo matar Joder Que tonto es Arturo Tío Tendría que lo matar 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 Arturo que es imbécil ¡Eh! He superado mi récord de daño Que dice que, madre de Dios, que está diciendo Está intentando, o sea, pero es imbécil este hombre O sea, en plan, lo hace de broma Pero Lo hace de broma, pero está como Defendiendo a la homosexualidad Por encima de la heterosexualidad En todos aspectos, genéticos En plan Los heterosexuales, la heterosexualidad Tienes los días contados porque Con terapia hormonal y con No sé cuántos Ya podremos tener hijos ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Qué zumbao, madre de amor hermoso Unas tontas Ese hombre Que es para darle de comer aparte Ojo, que le quiero mucho, pero madre de Dios Qué tontería dice Uy, perdón Ay, qué bien sabe a Magro esto Estás 4 de la mañana jugando Me paso el juego Oh, oh Que te conviertes Ah, no Otro no Otro drones no Si yo no, desde el momento Debo hacer un disparo El guardia automático Cuando disparo un guardia Me gusta más esta Vaya mierda Tío Hace mucho que no voy al mercado negro Buah, quiero analizar la pelota Ya sé que nos falta personal Que no Que todo está bien Coño Eh, no Energía de la Benjer Hola, te sube la energía esto Qué buena Pero no, lo siento No podemos Tenemos que ir aquí Eh, ¿dónde habíamos dicho que estábamos yendo? Ah, que queríamos ir aquí Buah, pero tengo a la gente mal Es que tengo a la gente mal Cago en la mierda Te voy a descansar un poco Cago en la mierda Y para aquí Tengo que hacer como 20.000 contactos Cago en la Vamos a tardar un montón, tío Buah Es que hay que descansar un poquito Algo, tío O sea Si quiero ir al Este avatar Te voy a descansar Bienvenido, comandante Que se me cure algo Mira, ahora tenemos a los Ahí Ah, no Esto es con A ver, a ver, a ver Espérate Dios Qué miedo da, Solana Qué miedo Es que me cago en la leche ¿Por qué la persona Podría estar en descansar? ¿Eh? Ah, vale Oh Estuve completamente Objetivo ante un turno Pero no hace inmune A todo daño A ataque Hostia Por favor No hace explosivos Pero es una de luz terrible Que hablas Dale Vale Bueno, de momento no Buah, esta No sé quién es Pero... Ah, mira Esto es lo que podemos hacer mejor Vale No, no Esto ya lo haremos luego Esto es lo que podemos hacer mejor De hecho voy a ir ahora mismo a hacerlo Si me deja ¿Alguna orden, comandante? Eh, cuestión de artículos Armas El mejorado Vale Y ahora A ver, un momento Porque ahora Exacto Tengo al segundo Vale Que le puedo hacer No Y si no quiero Lo puedo sacar Claro Claro, exacto Ahora no hay nadie aquí Y yo tengo un Sai Ahora tengo un Sionico Que es Álvaro, ¿no? Buah Voy a reclutar Voy a reclutar a alguien Voy a reclutar a Hipólito Vale Y lo voy a tener Y vas a tener siempre dos señores aquí metidos Porque me mola como un huevo Mete aquí otro señor Vamos a meter a Álvaro Y que ya es Sai O podemos meter a otro Y ahora lo vamos a convertir en Sai Vale, vale Guay, 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 guay No, mola, mola, mola Está guapo, está guapo Hay que conseguir la mejora de esto Está guay, está guay Voy a... Tenemos seis personas Podría irme, eh Podría meterme Al avatar Cuatro días Me espero cuatro días al fusil de plasma Me voy a esperar cuatro días al fusil de plasma A ver si se cura alguien Vale, tenemos otra sala Voy a hacer un... No, pero no puedo Ciento veinticinco Oh, que mal Quiero un laboratorio Que tengo como muy poco O sea, no tengo ningún laboratorio construido Energía, energía Campo del pueblo No se puede... Ah, mira, ahora pues espera Que puedo hacer algo, tío Espérate Elijo un proyecto, hombre Un buen proyecto El traje exo me hubieras dicho que era peor, ¿no? Que el... No Traje espectro Traje war Esto... Vale, vale Estos dos son los mierda Y estos dos son los buenos Y aún tengo más armadas experimentales Dale a esta Chaleco de placas Tenemos otro núcleo del erio ¿Por qué no me lo guarda? ¿Por qué me he seguido guardando como armadura experimental? ¿Por qué no lo llama chaleco de placas? ¿Me toques ahí y vuelve a entrar? No No es experimental Me hago una pesada experimental Potenciada Es lo mismo Es de tal Solo por los días hace esta, ¿eh? Le avisaré en cuanto hayamos acabado, comandante Vale, hemos metido un ingeniero también para tardar menos ¿Podemos hacer más? Vamos a hacer munición experimental Vamos a meter a esta señora, vale Porque ahora mismo no están haciendo nada más, ¿no? Aquí tenemos un ingeniero No hace falta más Cuando tenga suministros Cuando tenga suministros para pillar eso Lo... Lo meto ahí, ya está Vale, hemos dicho hasta el fusil de plasma Venga, que no ocurra nada Que no ocurra nada ¡Me cago en la mierda! Vale, ahora cuestan más los... Ah, bueno, no, pero no ha sido un nada chungo Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Eh... Un día más Ahí, ahí, ahí Esto, esto, esto Esto, esto, esto Ahora todas mis armas son mejores, ¿no? Son de plasma Hoy tengo que ir, tengo que ir comprándolas, ¿no? Es verdad, hay que ir comprándolas, creo Sí, me ha dado todo esto Pistola de rayos, puto de plasma Buah, buah, buah Hay que investigarlas Una a una Ay, qué mal Eh... Son muy pocos días, tío Es que no me interesa tanto esto, ¿eh? Lanza de plasma ¡Es la espada! Ah, no, es la... Es la... Buah, tío Meteré a este Lanza de plasma Pero... Un momento ¿Ves? Fusil de plasma Me gusta un huevo, tío Necesito suministros Ya, ya lo he visto Ya, ya sé que tenemos un evento oscuro Ahora me cuestan más los estos Da igual, no pasa nada Podríamos... Oh, al mercado Vas a pillar un poco Vas a vender mierda Anda que no tengo Puedo vender un montón de mierda, ¿eh? Que me sobra en realidad Vamos a vender un montón de mierda Vamos a vender un montón de mierda Oh, mira eso Eh... Esto me lo va a quedar Esto me lo va a quedar Me voy a quedar Me voy a quedar con 60 de estas Me voy a quedar con 50 de estas Esto me da igual Me voy a quedar con 10 Esto a dos menos Me voy a quedar con 10 Ahí, ahí, ahí Los suministros, los suministros, los suministros Ya no me queda nada Vale Vale, eso era lo que quería Gracias Ahora he vendido todo lo que necesitaba Empezaré en cuanto me lo ordene, comandante Espera, 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 espera Para mí, para mí Eso quería yo Gracias Podría haber construido lo del laboratorio y todo eso Da igual, no pasa nada No pasa nada De hecho, qué leches, vea Ya que estoy en el mercado negro, tío Voy a vender Un poco más Que total Esto lo voy a dejar así Que total Acabo de construir un montón para tal Eh Eso, no No se queda con uno de cada Supongo Cuánto me costaba Doscientos, creo Lloras, así bien Depende de los cadáveres ahí Hacemos un laboratorio Hacemos un laboratorio A tope Laboratorio Chaca Veinte días Madre, amor hermoso Ah, espera, 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 espera Voy a sacar al No, 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 no Voy a sacar al ingeniero de Cago en la leche Me dejas Un momento Gracias Voy a sacar al ingeniero de Eh No lo tenía Tenía un ingeniero en un lado No, en el campo Sí, ¿no? En el campo de pruebas Este tío te puedo sacar de aquí Que total Que el campo de pruebas Se avanza la Sí, se avanza la Esta Aunque aumenta un poco el tiempo Y te meto aquí Buen ingeniero Vámonos Que sí, que sí Madre de Dios Qué pesado es Eh, vámonos Entonces ahora Con mis agentes Con mis buenos rayos láser Y mis buenos agentes Y mis buenas mierdas Vamos a acabar con esto Ataque Al ataque Le proyecto avatar Se va a la merde Luego vamos Vamos sí o sí Sé que está el otro proyecto avatar Vamos sí o sí A controlar las zonas necesarias Para Para el otro, tío Tenemos el agente Sai No, no, no Aquí tiene que entrar un agente Sai Aquí entra un agente Sai A ver cómo se Perdón Este es Álvaro ¿Qué te ha pasado en los pelos? ¿Qué te ha pasado en los pelos? ¿What the fuck? Este es Álvaro, ¿no? ¿Qué te ha pasado en los pelos? Hostia ¿En serio? Por ser agentes Sai No, hombre Mira, sí También se han puesto morados Sí, por ser agentes Sai Se te pone blanco y morado No, no, hombre No hace falta Ah, es verdad Que hay que ir cambiando las armas Vale, vale Entonces no te la voy a cambiar De momento Vale, todos estos tienen fusiles y tal Quítate la granada, chica Ponte Ponte un buen chaleco de placas Ah, se mantienen las mejoras Ah, vale Entonces no pasa nada Ah, sí, bien Uh, tenemos dos trajes EXO Baja la salud Pero lleva un arma pesada Es que un lanzacohete gratis, tío En vez de la granada El lanzacohete ese es Básicamente También puedes llevarte un traje EXO Es que es peor, tío Que el traje que llevamos El EXO es peor O sea, lo único que te da Es uno menos de salud Da igual Vamos a ver Uno menos de salud Solo por un buen Arma tituladora Y esto bien No vamos a mejorar Ningún arma de estas Y... Al lío No, tío Puedo poner algo más No, espera Claro, tú tienes que tener salud Que no está Sofía Y tú igual Tú tienes que tener salud Entonces no sé si Los dos Entonces no le voy a poner A traje EXO A los dos a ti, ¿no? Entonces a ti te voy a poner Normal Y... El bot... Claro, el botiquín Y un chaleco Así Yo creo que así bien Vamos allá, chicos A ver cómo se resulta La gente SAI Lo de la gente SAI Es que solo sube de nivel En la cámara esa De mejora Entonces siempre Quiero tener Gente SAI Ahí mejorando Dale fuerte Siempre que tener ahí Entonces puedo ir sacando Y metiendo a Álvaro A Igor O a Hipólito Lo cual está Bastante Fantástico Va a ser las 12 Rababam Bababam Babababam Eso es lo... Vale, la bomba Poner bomba Supongo que la La mejora máxima De lo del SAI Será Controlar enemigos Eso era lo que quería hacer Con esta Parafernalia Controlaremos enemigos ¿Esto se oye? Controlar enemigos Eso era lo que quería hacer Con esta Se oye Guachi Pistachi Se oye mi voz Vamos allá Al ataker Cristian Es Lo mejor Que me ha pasado En el juego Vale ¿Cuántas decenas De enemigos Habías dicho que había? Que no me he enterado Que no me ha quedado Muy claro Echa de sopa ya Hombre A ver Como de lejos Podemos llegar Con esta mierda Tírala ahí Nadie Ok 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 He ido aquí O sea Está ya Tres de armadura Madre del amor hermoso El poder La verdad Koyi Koyi puede controlar Este es el psionico Si Este es el psionico Tiero de la demencia ¿No? Incluido el mental Ah Podemos controlar mentalmente Un objetivo con este ataque En plan de Puede ocurrir Que bien ¿No? Oh Mira Vaya Vaya En serio Justo aquí En serio Justo aquí ¿Tú crees? ¿Tú crees? Justo aquí Jope Macho Que mal No, 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 no Es que me va a llevar Un disparo de gratis Tío Jope Que mal O sea Vale Justo ese puntito Vale, vale Perdóname Justo ese Era el puntito De 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 visión El único puntito De visión Pues nada Tío No me No me No me pongo ahí Que raro Además Que no hay Que no se ve nada En muchísimas otras Esto no lo hemos usado Para nada Y no creo No creo que lo use Para nada Me compraré esa armadura Debería comprarme más veces Esa armadura Por lo buena que es Y sustituiré a estos Con esa Pero solo porque Tiene un huevo de escudo Tío Allí voy Tengo que investigar Trajes de esos Así que investigaré Trajes de esos Aquí no Que me ven A la orden ¿Sabes cuál es el problema? Que aquí estos eran Enemigos normales Y me veo que luego Va a haber una bola Una pelota de esas Siempre vigilante Fuego de cobertura Oh dios Hay un robot Gigante A ver Se me ocurre Me fuck it Que nos vean No los han visto No los han visto Aquellos No los han visto Aquellos Eso puede estar Muy bien Ahí habría bomba Tío Pero quiero guardar Voy a guardar Las granadas Para el otro Para el robot gigante Si no Si no Si no Si no lo consigo Controlar mentalmente Oh fuck Oh fuck Nos esperaba A vosotros Demencia 50% 50% Ah no 20% Para ese Vale De momento Vamos a ponernos todos En guardia Porque me veo que Nos van a ver Y entonces va a haberse Una escabechina Prefiero que nos vean Ahora eh Realmente me gustaría Que viniera Hacia aquí Y nos vieran Pero no creo Que nos vean No 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 estamos En el rango De visión De esta gente De hecho Se alejan Solo vemos Aquellos dos Además No Estos también Mira lo que te voy a decir Voy a poner Así gente Con guardias En plan A los francos Por ejemplo A los dos francos Seguro A ti no Y tu vas a hacer Una demencia Madre de Dios Es mío Que fácil Ha sido ¿No? Y ahora Que nos han avistado Este señor Se ha puesto nervioso Porque su compañero De pronto Es malo He dicho como ¿Cómo? Que voy Y No vienes Es que va rozado Cuatro Toma ya Eso es otro Tiro ¿No? Ah Ya se Había oído Dios Franco Tiro A ti no te hacen nada Bueno Se van a cargar A estos Como deberían Toma Ocho En la boca El otro No Cristian No Ay que mal Adiós 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 Oye 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 Madre de amor Hermoso Uf 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 Vamos ¿Cuánto me pides? 30 Tío Buah Lo voy a desactivar No me arriesgo Lo voy a desactivar Hola ¿Qué dices? No No Recargamos 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 Es que si no Tío Es que si no Nos va a destrozar Es que si no Nos va Es que nos va A reventar La boca Tío Como hemos podido Vale Es que al controlar Al pavo S Hemos visto También aquellos Pues voy a intentar Entonces le voy a hacer La Uf Que mal Que mal Si le hacemos Las Icos Y si lo controlamos Pilla todo Dios Solo he puesto Una guardia Es que esto es un 20 Es que no le va a dar Ni de coña Tío Lo hemos pillado Entonces Porque me da Melo de marca Como tal Pues mira He fallado De la mierda Tío Bueno Al menos No hemos visto Aquellos Sabes Que yo que se Que a estos Que se yo Los podemos intentar matar En este turno A estos Los matamos Creo No lo se Yo supongo A ver A ver Toma Pega un montón Ahora esto Hace el Hainun Mejor Cinco Nah Esquivo Aquel Es el que más Ves En serio No Te vas a matar Espero que esto No me vea Aquellos Pues si lo hace Te voy a volver A reiniciar Espero que esto No me vea Aquellos Allá No creo En serio A7 En serio Y los ve Bueno A la torreta Bueno En realidad Estando a la vista La podría intentar controlar Pero es que eso ya Pero es que eso implica Que al siguiente turno La torreta es O sea Si controlamos A la torreta Ya si que no Nos ven Aquellos Quien es Que gente me queda Tío Solo estos dos Fatal Tienes un montón De gente Con muy poca vida Afirmativo Hay que matar Un arconte Y un señor De estos Aún así Aquel Es el que más Ves No vale Pues matalo Tío Hay que cargarse Al arconte Vamos Vamos Bueno Eh Vamos a recibir Vamos a recibir fuego Por aquí Es lo que no me gusta Marcado Vale No sé lo que hacía Lo de marcado Creo que Que reducirá Mi defensa O algo Nueve Madre de dios Y lo matan Reinicio Uff Nueve tío Ay Tiene espada No llega No Nada Fuera Como hago esto Como hago esto Es que estamos Muy mal posicionados Es que estamos Muy mal posicionados Para estos cuatro enemigos Si al menos Es que estamos Este Este tío Está más fatal Posicionado Es que un tiro De estos De gratis Tío A ver Vamos a poner A este De De vigía A este De vigía Y tú Pégale A aquel Que tienes Un 100% Lo matas Te tendría Haber puesto Te tendría Haber cambiado Te tendría Haber puesto En distintos Sitios Ahora Todo el mundo Se pone nervioso Vienen Estos No se activa La vigila No sé por qué Pues activará Con el arconte Debería Vaya Si Ja Le ha dado Pero por el esquivar Rosado se ha movido Ah no Le ha dado Que este Vale Guay No Eso bien Eso bien Eso bien A ver A ver A ver A ver A ver Este Venga A ver si funciona Venga 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 50 50 50 Controlado Maravilloso Ahora sí Ahora sí Joder Vale Da igual Una Torreta No pasa nada Ni siquiera La voy a Ni siquiera La voy a A controlar En este turno Ahora sí Me cago en la leche Vale Venga Pégale al arconte En total No vas a ver Ninguna Ninguna torreta Nueva Porque no hay Torretas Nuevas What? Solo queda él Ostras Ostras Pensaba que daban más Qué mal ¿No? Mátalo Esquiva rozado Vale Arconte se mueve Pero entre el quemazón Y la espada Va a morir La torreta le disparará A ella seguramente Este le disparará A este Lo cual no me preocupa En absoluto 3 de fuego No pasa nada Le vas a pegar Tanquea Está controlado Lo cual es maravilloso Oh, mira Bueno Pues Vale Está muy bien Estar cerca de esta tía Esta dispara Falla Ahora tiene otro tío Otro tiro Ah, no tiene otro Ah, vale Guay Entonces Si que podríamos Controlarla De una vez Quizá debería haber sido El otro Si, no, no Va a ser el otro Va a ser el otro Va a ser el otro No, no, no Tú, no, tú, no Tú, no, tú, no Que tú tienes como mucha Entonces es que es mucho mejor Doctor 15 es mucho mejor Que el otro Entonces prefiero que tú intentes Ah, venga, dale ¡Hala! ¡Vaya mierda! ¡Hala! ¡Vaya mierda, tú! Ah, vale La matamos Vamos a matarla Paso de rollos Vamos a destruirla En el blindaje 55 No le va a dar Tampoco le vamos a dar No quiero pegarle con él La espada Porque si me acerco con la espada Se van a activar los otros No sé que se activen los otros No de momento Vamos a romper la torreta No sé si le va a dar esto No creo Lo que si vas a hacer Es moverte, Alvin Aquí, por ejemplo Esto tiene tres turnos de cooldown Ah, pues no le ves Vale, no pasa nada Jope, tío ¿Dónde te muevo? Jope, qué mal Se ha escondido el otro súper bien Vamos, dale ¿Le ha matado? Si no Esto me da Acércate ahí Este sigue controlado Al menos un turno más Creo que son Eso, tres o dos Anda, estos dos Anda, pues esos dos Ni idea, eh De esos dos ni idea Jope, esos dos son nuevos Jope, vaya mierda Jope, macho Un robot Madre de Dios Que vaya basura De ataque, tío A este Uf Marcado Y ahora disparará What Ya terminó Mi control Ostras Vaya mierdazo Hostia Vaya mierdazo No aguanta Nunca agarro Jope Vaya basura Tío Jope Tengo que intentar controlar Este Aunque esto Lo que va a provocar Es que Solo es un turno De control Vaya mierda Desactivo No hubiera llegado Desactivo Y la No pensamos En el robot Durante un turno Si podemos pensar En los otros No En el robot No Hay que pensar En los demás Por ejemplo Tú Ay Crítico Y no ha muerto Se ha quedado Se ha quedado uno ¿Verdad? Exacto Crítico Y no ha muerto Porque se ha quedado uno Bueno De momento A ti te voy a dejar La última Eh Ah 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 pero Tú no estabas aturdido Un turno Uy Qué rápido Eso te ha pasado ¿No? Ah Jope ¿Por qué Tengo que hacerle daño Siempre hasta que se quede a uno? Oh Pero eso es bueno ¿No? Porque podemos hacer esto ¿En serio? ¿En serio? ¿A bocajarro? ¿No le has dado? ¿En serio? ¿Tú crees? En fin Mátalo Porque me va a dar algo Sí Y el otro ahí nervioso Sigue marcado Es que sigue aquel vivo Colega Es que aquel Es Y aquel está herido Eh Vamos a curarlo Quedan ese Quedan el lancero Y el El lancero Y el de abajo Me da miedo El lancero Este Uf Es que no lo voy a matar Siete Se ha quedado uno Se ha quedado uno este Y el otro Pues Cristian Si ahora mismo Acertarás esto Que no va a ocurrir Vale Pero vamos a probar El relámpago No Con un tiro normal Le das Sesenta y tres Y con un tiro de pistola Sesenta y cuatro Jope Qué mal Dale tío A ver si le das Es que madre Dios Qué asco Buah Qué asco Tío Ah Mi única opción Era La tormenta Activar Activar La tormenta Espadas No sé qué ha pasado Le ha hecho La tormenta Espadas O sea Este Le ha pegado Y ha fallado Y esta Le ha hecho la tormenta De espadas Y ha fallado Solo por pasar cerca Y ha fallado Madre de Dios Qué puto asco Qué asco Madre de Dios El tonto este Me ha estado fascinando Toda la partida Ya puedo matarte O algo tío Porque madre Por favor Puedo matarte ya Me dejas Gracias No ha muerto Esquiva rozado 2 Es flipante Este juego Es flipante Este juego A veces Voy a reventar Este también Pues si no Buah Vale Gracias Eso quería Mátalo por favor Gracias Gracias Pues el crítico De 11 Es que queda Aquel todavía Más Eh Eh Que te pires Que no me importa Que no me voy a arriesgar Que te pires Este no sube No sube de nivel Por siónigo No Voy a curarte Otra vez Y ahora Y ahora te mato A 86 Dale Por favor Gracias Solo nos quedan Los de arriba Que no han bajado Todavía Vale Ahora Ahora es cuando Bajan Ahora es cuando Lo matan No van a bajar Ellos no van a bajar No No van a ser ellos Los que bajen Voy a tener activada La esta de control Y entonces haré mis cosas No Esta no Que es gratis Ellos no van a bajar Voy a tener que ir yo Vale Esta lo tiene todo Voy a poner Mejores posiciones Creo yo Creo que ahí los ve No Ponte aquí Que dices No inventes Mijail No me atrevo A acercarme Mucho más Aquí como máximo Ni siquiera Aquí no me atrevo No sé si aquí No Aquí no Allí voy Aquí seguro que no No sé Quédate aquí Ahora me tiro Cuando tenga Ahora que se recarga Todo esto Me tiro y ya está Sí Normal Que oiga ¿Sabes? Suele pasar Cuando hay gente ¿Los ves? Ahí están Torreta y robots Solo hemos visto La torreta En serio En este turno Lo único que vemos Es la torreta La voy a controlar Fuck it La controlo Y tengo todo Tengo el resto La podría matar Recargarlo todo Y entonces ya me tiro Pero la verdad 50 Dale 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 Que mala suerte Tengo Colega Que mala suerte Tengo Que asco Ahora tiene puntería Y defensa Madre de amor Hermoso Que asco Tío Te voy a intentarlo Con la otra Eh Tú Uf Tú tienes peor O sea que para ti Va a ser peor Para ti va a ser más jodido 50 Igual Es la misma Joder Macho En serio Tío No, no, no Es que Es que por favor Es que Madre de Dios La super torreta Uf Qué asco Tío En serio A una torreta inmóvil Le fallas Es que por favor Me va a reventar Debería haber huido Con esta tipa Ahora me va a reventar Ahí está la Ahí está la Si les doy Si les doy Creo que se los activo Vamos Creo yo Si les doy Los activo ¿Verdad? Toma ya No los has activado Se han caído Los han desbloqueado Buen viaje Me ha dicho Sube por tirar gente Sí, sí, sí Porque se han caído Todos Madre de Dios Eso ha sido buenísima Y no se han activado No se han activado Se han caído Y no se han activado Guau Es que buena ¿No? Venga 58 Dale, dale, dale Por favor Por favor Qué vergüenza Madre de Dios Si es que ya no le doy Qué vergüenza 69 Dale, por favor Pero por favor ¿Qué pasa? Se está moviendo mucho De un lado para otro Es que madre de Dios ¿Qué hace la torreta? Se gira De un lado para otro Es que por favor No hace nada La torreta Estáis ahí Muertos del hambre Están los otros nerviosos Adiós ¿Qué hace? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que ha llegado Ay, 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 ay A él En serio Es que iba rozado Tiene otro tiro Creo, creo La torreta Ah, ya no Claro, ya no puedo Controlar a aquel Por fa Pero por favor Pero por favor Pero por favor Puedes mentirme Más a la boca Puedes acercarme Y decirte Es mentira Todo lo que me estás contando Es mentira Es que por favor Pero por favor Qué vergüenza Tú Qué vergüenza Que te den por culo Vamos a destruir Esa cosa Vamos a reventarla No hay otra 95 Una torreta Hay que matarla Seguro Vaya 58 Es que por favor Al sectópodo Muere Espera un momento Cristian Puedes hacer Tu magia 69 Yo lo flipo Tío Yo lo flipo Yo lo flipo Lo podría controlar Pero la voy a destruir Gracias Te ha costado Cuatro tiros Darle a esa Matar a la A la torreta Por favor Cuatro tiros Le ha costado Venga Dios Ectopodo Hombre Lo he bloqueado Carne sobre metal Ha estado genial Lo de Lo de Retumbarles Con el este Así lo digo Me queda así No vienen ellos Pues ya voy yo Bien Me muevo El objetivo Guardia Corriendo Y disparando Me Me cago ahí Voy a ello Ahí si va a haber Alguien ahí atrás De hecho No se si queda O sea No se en realidad Cuando me ha dado el logro A lo mejor es porque Los he matado ¿Sabes? A ello voy No se si los he matado Han reventado Y ha caído Un huevo de gente Y tal A lo mejor los he matado Lo cual sería muy bonito De acuerdo Corre Psicoanalista Tendría que poner También habilidades Diferentes No solo cogerlas Más guays Uy perdón Me recarga gratis Ok Ok Adiós Entramos a lo bruto Venga Ahí están fuera Bueno pues estos son otros Todos los otros Están muertos Todos los otros Están muertos Tiene que ser justo Ahí delante En serio Madre de dios Que tonto soy ¿Para qué me meto? Tres sectoides Tres sectoides ¿Para qué me meto? Es que ¿Para qué me meto? Ay la pelota Ay dios ¿Para qué me meto? No, no, no No, no Que no, que no, que no ¿Para qué me meto yo ahí? Quédate en la puerta En la puerta Estás muy bien Para cuando estén Todos tus compañeros fuera Reventamos a la pelota ¿De qué hablarán? La pelota Y los sectoides ¿De qué cosas hablan? Una pelota Y dos Tres sectoides ¿De qué hablan? De, de su, 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 de su mierda supongo ¿De qué hablan? Ah Sí, ahí estamos bien No, esta no Es que atero donde habíamos dicho Es que tampoco No, a ver Estábamos cerca de la puerta Pero ya era el final del turno Ven a recargar Empieza la fiesta Recarga el varito Tú ponte por aquí Yo que sé ¿Dónde está la que me falta? Ah, ahí estás Voy a la posición designada Poniéndome en guardia ¿Quién hace ese ruido? ¿Quién será? A ver La puerta me cuesta una acción Adiós Está todo reventando Ah, no puedo hacer el correr y disparar Pues quiero Así que lo voy a Voy a poner a todos en guardia Meh A la siguiente A la siguiente entro Meto al Meto al transparente Ahí Ah, venga ¡Para adentro! Como los hombres, hombre Uy, ya no están Vaya Vaya, ahora no están Fíjate tú que mal Ahora no están Me da tú la gracia Ahora no están Pues posicionaos En plan cerca de la puerta Pero A esa tía le quiero cambiar las habilidades A eso sí A eso sí que entendía Lo de esa escuela Y poner lo mismo De la pistoletaza Mira, aquí están los cadáveres De los tontos estos Por la caída Ha sido por la caída Lo cual es muy bonito Solo tengo un pesado Es que mira eso Tengo como cuatro Científicos Cuatro Sanadores ¿Dónde están los Están Están para allá Pues que me da igual Si no vienen Vaya ellos Mi única Mi única esta Es colocar la bomba Y luego irme ¿No? De la zona A donde me diga No tengo que matarlos A todos El punto de extracción Para atrás Chicos Para atrás Que no Que la pelota No está por la labor Si va a reventar ¿Qué más da? Es que más da La voy a poner ya Ala, ahí te quedas Pues ya me lo sacan De ahí a todos Bueno, la mayoría Ya la pelota vuelve Cuando quiere Ah, viene y nos revienta Nosotros cuatro Sin ninguna piedra Bien la pelota No lo esperábamos Se han ido para allá Que bueno Que vengan Si, pues van a Pues van a ver Una explosión bien bonita Vale, hasta luego No sé si bien Si quieren que vengan Va a haber una explosión Muy bonita No podéis coger Los tres Hacer una cuerda Tenéis que estar los cuatro Tenéis que sacar Una cuerda Es un gasto de cuerda Muy innecesario Eso Ok Sí, joder Vete, vete Me encanta que en el lore Los héroes Los héroes que tal Siguen vivos Los que fui aguantando En los que se volvieron En X como uno Hay un montón Adiós Pues hizo catapum 11 de 15 Me han faltado Cuatro enemigos Bueno No está bien Pero ¿Qué van a hacer? Es que se ha reventado La sala al lado Es que ¿Qué van a hacer? Ustedes ¿Qué van a hacer? Una pelota Y tres matados Hablar de sus cosas Pero otra cosa Es que no sé qué No sé de qué hablarán Pero no De política Del fútbol La guerra de deportes Alienígenas Digo yo De Twitter De la no última polémica De algún director Que tenía Pornografía infantil Pues el secto Poda muer Es en serio Lo de reventarles Ahí arriba Con el Lanzacohetes Que caigan Y se maten Y que tal Ha sido maravilloso Hemos tirado Un sectópodo Al suelo O sea Fíjate Si el logro Ha sido por eso Y sin verlos Y sin verlos Solo veíamos Una torreta Vale Pues ahora Hacer dos Hay que establecer Contacto y contacto Con los dos países Necesarios Necesarios para llegar Hasta Las coordenadas De El otro avatar Lo dejamos Hay que llegar Hasta las coordenadas De lo que sea Bueno Nadie ha extendido ¿No? Ya nadie asciende Ahí, ahí Bájale cuatro Mínimo Uff Cuatro Maravilloso Vale Podemos construir Lo que vamos a hacer Porque lo que vamos a hacer Es Queremos ir aquí Y para ir ahí Tenemos que ir aquí Y para ir aquí Tenemos que ir Aquí Así que establecemos El contacto Aquí Y tengo que ampliar La tonta Esta Porque si no No llego Qué asco Intentando establecer Contacto regional Oh Tiene la demencia Este Eh Espera Lo que debería hacer Es meter a Álvaro Claro, no Álvaro se está curando ¿No? Te voy a meter a ti ¿Qué te ha vacío? Vale A ver Fuego de alma Fija No se ha ni calentizado En enemigo orgánico Y no la cobertura Y blindaje ¿Qué te ha vacío? Genar un campo Pero esto ha sido Madre de Dios Yo quiero esto Esto es el área Esto es el haz Para que tenga el área Dale alegría A tu cuerpo Macarena Entraga de suministros Vale Llega un mensaje Para usted Comandante Lo envío A su ubicación Ha conseguido Grandes progresos En la lucha Contra los alienígenas Durante el último mes Comandante Espero que su sesión Ahí hay que ir Eh Ya vale Ya lo sé Tú Tú me comes los huevos Amigo Pero muy fuerte además Si tus jefes Por algún motivo No me quieren dar Los suministros mensuales En la cara Me los tienen que dejar Ahí Como si fuera yo Un Un Eh Pues tendré que hacer algo No me interesa El nuevo personal Ya iremos Hay que estar Hacer contacto aquí Eh Es que no me digas tú Que me dejan ahí Como un perro En plan No Tú ya te ocupas De recogerlo Pues no tío Me los das Y ya está Pero no tengo que ir yo A Cago en la puta Hala Ya hay contacto Muy bien Muy bien Muy bien Vamos aquí abajo ¿Cuántos datos? 90 datos No tengo 90 datos 72 Pues me toca Aquí Me toca Descansa Esto Empecé yo a pillar un huevo De cosas de esas Para allá O sea en plan Cajas y esas cosas Ya en plan Empecé un huevo de estas Pues que mesa Tapa Tapa De energía Vamos bien ¿No? De energía Vamos bien Vamos a descansar ahí Hay que pillar datos Damos 90 datos Y luego Más los otros O sea 90 para aquí Más los de la siguiente Tanda Para bajar hasta de abajo Oh Oh vaya Mira este te da datos Este Este era un VIP Pues muy bien Amé chico Esa es la Esa es la forma Más rápida De llegar a México Desde Japón Esa es la forma Más rápida De llegar a México De Japón Jodas hombre ¿Quién tenemos? Cago en No voy a tener No, claro Es que no hay armas ¿Cómo va la ciencia De Ha quedado un día No puedo esperar un día En ningún lado No puedo esperar un día En ningún lado Me toca ir Cago en la mierda Eh Uh Uh Dos señoras Eh Te puedo meter Incluso sin tener el A ver Solo tiene demencia Claro Sortilegio No tiene ni esta Pero si pongo a este O sea Si saco a este hombre De su Entrenamiento Se va a la mierda Su entrenamiento ¿O no? Pregunto Está debilitado Esta Es esta ¿No? Afuera que vas Metemos a la buena A Nagasaki Que de hecho Te voy a quitar Bueno No Si Ya tengo En el gancho Ahí bien Ahí cuando Tío Tengo ya El buen Fusil Cago en la Puta Puedo poner Cosas guays Nada de igual Así De hecho la armadura Que llevas La de Taje de araña ¿No? Si También podemos pillar a este Que está con el otro entrenamiento Creo que da igual Voy a pillar a este hombre No sé si se interrumpe La La esta O no Así que Yo lo meto Y ya está Quédate con el guardián Bastante tienes Con lo tuyo Granada De ácido Por ejemplo Tú así Estás bien Tú Así Estás bien Tú Así Vas bien Tú Así Vas bien Vamos Ya Supongo que de misiones Como esta En plan Misión del consejo Hace esto A cambio de datos De esas puedes pasar Un poco Nos disponemos a realizar Una extracción de emergencia Para un BID Que trabaja Para la resistencia El portavoz Nos ha dado las coordenadas Pero el resto Depende de nosotros Localicen al BID Y escóndenlo Fuera de la zona Vale Supongo que no hace falta Decir que no debe quedar Ni un enemigo en pie Vale Ok 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 para bombar a bombar a bombar a bombar a bombar a bombar a bombar son 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 podría ir a por agua no sea hay 11 enemigos más o menos eso decía adiós ah que estamos al lado del bip ya joder ponlo más lejos me gustó un huevo tío la misión esta de que empezaba a llegar gente del sky ranger me gustó un pelotazo así que su posición no está oculta para la extracción me gustó un montonazo aquella tío ojalá repetirle algún día le puedo pegar un tiro a ese me cae mal me gustó muchísimo aquella misión te lo juro no hay nadie a 12 turnos ni lo había visto la suba aquí arriba la suba aquí arriba a ver a ver que pasa no ves a nadie si te mueves aquí ahí sí mmm ah que están en el piso hostia vaya mierda le habrás dado no no le ha dado de verdad tenéis una poca vergüenza a veces que es que os mataba 7 toma ya ah te te das puertas guapa 97 80 75 71 muérete códice de mierda me acuerdo que los códices eran muy importantes oh el último ascenso the one I needed en marcha las coordenadas designadas ¿quién le puedes dar tú? tenemos a este señor y a aquella señora luego tú no te muevas de momento mucho a ver si te van a a ver si te van a pegar y no te has enterado no, no, no tú subes aquí arriba cuanto más arriba mejor bueno le doy un huevo a hacerlo de la claro claro pues solo vemos a esa señora estamos bien muy listos solo vemos a aquella te puedo matar te puedo intentar matar con esto y te dejo en guardia anda ya puta mierda what porque ahora no lo ves ah, porque se mueve vale, es verdad hostia, vaya mierda claro, esto no ha costado bueno a ver no, es que lo vamos a lo vamos a resucitar le pego un tiro a este vamos a clonarlo al otro ya sé al otro no lo quiero clonar le pego un tiro a este ya y este al de dentro lo quiero matar ah, no le ves verdad no le ves muy mal ese disparo ha estado bien pero no ves no ves al de dentro que es lo malo tú, no sé corre te iba a decir corre pero no sé dónde vas a correr así que corre aquí yo creo que puedo correr por debajo tampoco tampoco sabes tampoco te quiero correr a ti el primero madre de dios que mal que hago con este hombre te vas a subir aquí arriba bueno, esta mujer si muere el BIRS acaba, ¿no? la partida y tal este hombre nos va a tirar el ácido hostia, ni me acordaba que este hombre tenía un ácido que sí, que sí que este tiene una bomba de ácido arrea eso es un mutón no da igual esos no atacan este turno no son mi problema hostia ni me acordaba si tenía el ácido me lo voy a meter hostia pues hay que echar para atrás porque ahí ya la mata hostia ni me acordaba tío ni me acordaba de la bomba de ácido es verdad me la va a echar sí o sí que es lo malo uy, una chica me ha dicho algo pero no puedo leer el mensaje lo siento sea cual sea no me hables por Instagram niña adiós 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 lo voy a repetir más o menos igual vale más o menos lo voy a intentar igual duplicamos a este mi idea es entre el hymnun y esto debería matarlo ahí tú crees que hay un buen lugar ves a los cuatro ahí a los cuatro no sé por qué me pone cuatro cuando son tres pero vale ah vale a ese también ese fuera y este fuera maravilloso madre de dios Cristian te comía la polla chaval a lo mejor alguien va a explotar a lo mejor alguien explota no espera no que fastidio en serio me he puesto delante la mierda esta en serio me he puesto delante la mierda esta madre de dios pues no soy más tonto espérate tengo algún otro con lanzagranadas tú bueno puedes correr y disparar madre de dios pues no soy más tonto mira que lo había pensado a ver si me va a bloquear la mierda esa pues no soy más tonto un tiro perfecto y lo pongo delante del hasta luego ya vuelves luego este hombre sigue vivo sorpresivamente te voy a dejar en guardia pues si se le ocurre acercarse no sé saca desde arriba no vemos a nadie si que vemos si que vemos 70 100 amiga bueno es gratis este tiro vale pues en guardia punto resuelto ah mira el ascenso es verdad de hecho no me importa que tire la bomba de ácido aquí porque si subo al otro pero adiós ojalá ojalá matarlo quien me queda creo que de disparo ah disparo este buah te puedo hacer una demencia 35 a lo mejor no 64 la granada meh meh luego nos va a pegar un puñetazo seguro ahora se va a levantar y va a pegar los puñetazos pero al menos no jope al menos se ha ido mucho mejor y al menos a este no sube sube corre 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 tú vente aquí si total lo de subir casillas no cuesta nada es gratis este se va a mover creo que tiene de guardia de cristian puede ser que tenga disparo de guardia mira un godo de esos de igor seguro y de madre es verdad aquellos cristian tenía un disparo de guardia creo recordar a ella vale ojalá lo mates boom jaja se cae y se muere has gastado el de igor y encima falla pues que mal pues que mal porque a este hombre oh dios mio no oh dios mio ha sido por el bip no has tenido tan poca vergüenza dos de daño al al bip bueno lo podemos curar bueno 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 podría ser peor podría ser peor dale gracias vale espérate un momento no vamos a dar a un tenemos en serie lo se por eso todavía tienes como un montón de tiros vale andromedon es un problema ese hombre es un problema así que que buscar la solución en serio no vemos a nadie si lo vamos a intentar no no va a ocurrir ah no si si que ves 30 lo mismo que la demencia dale vamos a intentarlo estás intentando controlar mentalmente un códice o sea veo muchos problemas en eso a lo mejor no entiendes como funciona esta cosa ni como ni como concepto ni nada sabes hay que ir a por este hombre ácido me va a comer pero voy corriendo cae de encima 8 vale ahora el disparo de cristian con una alta probabilidad acierto hola que guarrada jope que mal bueno como último recurso 74 matalo por favor vale gracias sigues teniendo o sea sigue teniendo tiros mientras siga en serie así que todo esto se ha ido así que 44 intentalo venga a ver toma bueno esquiva rozado da igual porque ya se divide entonces cristiana este lo finiquita y si el otro se pone a la vista también si está a la vista cristiana es tu magia cristiana es tu magia 93 y ahora sigues sigues estando en tu turno recarga gratis 76 mira como lo mates chaval como lo mates uff lo que te hago es tan mágico es tan mágico tú quédate aquí se lo digo al VIP tú quédate ahí no te la juegues no claro si no no tienes turno que le eches mira podemos pillar eso pero no en este turno amigo a ver venga dale piratea a ver que ocurre su lugar cuando te cambio el jope el apodo javi solo en el pelotón vista de 3 puntos turnos pelotón a vista de pelotón no se que es lo de vista de pelotón ala tío hubiera aciertado aciertado muy bien vale eso es eso es que podemos ver o sea es que no entiendo lo que la vista de pelotón no se lo que es que ve lo que ven todos los pelotones o sea ve lo que ven todos los miembros del pelotón bueno no está mal adiós jiji dámelo o lo dormimos depende a ver 30 va venga a la mierda si eso reiniciaré vemos a ver vemos a ver que disparos hace y si eso reinicio a la mierda tío uff que mal quiero matar al portador de escudo no mucho baja baja ahí a ver que pasa 35 15 madre de dios va va a haber que repetir este tour esta tirada también quedas tú mata aquel vamos cristian no me falles mata aquel gracias eso quería ah vale que no termina mi turno muerte desde las alturas vale ya está que más da quien queda el bip el bip no lo voy a mover es que el bip si lo muevo ya es olvídate confiando en que no haya nadie más hay alguien más ya reinicio y ya está confío en que por ahí no va a haber nadie más hay gente chunga pero aquí no no hay nadie oye si te digo una granada te llego no te llego me cago en la madre que te parió esto va esto va a estar chungo ahora voy a recibir un huevo de daño por esto ¿a cuál? a él nueve tiene una trituración de armadura y tiene tiene otro tiro creo va por el bip que me comentas va por el bip ah no vale le va a apuntar a este no esto no me preocupa y este le va a pegar un espadazo si me lo aturde si que me preocupa aturdimiento uno doce de daño madre de dios bueno lo de aturdimiento es una aturdida porque ya tiene turno o sea no lo entiendo pero vale aún me tengo que salir ah vale o sea el turno aturdimiento es el de vale 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 no pues me echa para atrás hombre muévete le subo aquí ya está de hecho el láser ahora en teoría tendría que reventar al pavo ese así que bien no sé bien por la parte me toca a mí bien vaya que mal fuego arriba ya esto lo reventamos ya por mucha armadura venga vamos a intentar una vez más todavía no lo puedo llevar y como si no me lo llevo lo voy a matar pero antes de hacer esto espera 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 30 vale no me parece bien antes de hacer esto voy a curar a vamos a curar a Solana y ahora controlamos ahí ahí bien ahí bien va a ser la una ya y yo quiero seguir jugando mucho o sea que hasta que no me canse venga 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 si no da igual va a morir oh lástima va a morir que aumente la defensa y la cosa que está está muerto el robot ese este turno se muere el problema va a ser ese ¿sabes? es gratis es gratis la recarga hombre eh todavía tenemos claro vamos a curar primero estoy gastando demasiados turnos en no disparar y en intentar controlar al robot pero venga a ver si funciona que si funciona tío es robot gratis venga 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 madre del amor hermoso no sé qué puntería y defensa tendrá este hombre pero no voy a ningún sitio matad al robot o sea no hagáis otra toma tenemos otro tiro o algo así si no si tengo como si tengo la altura y tal pues no pues nada hasta nunca sectópodo no me fío de ti a uno joder joder que mal madre de dios ha sido tan horrible mira mira que lo tenía y yo por imbécil debería controlar no pues ahora no lo voy a controlar ahora lo voy a matar es que por uno por uno hostia que horrible tú que mal además el láser tiene mucho más más área de la que creía es una área más grande vaya me han metido hasta el otro vale 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 jo que asco vale me pasa por confiar en mis unidades sin que le darán boah quiero un francotirador láser ya porque no puedo tener francotiradores láser bueno vamos a acabar con esta mierda tú estás muerto no no vamos a no ha fallado ¿no? yo creo que sí que le ha quitado espero si no me va a enfadar una jeter por culo voy a por él por poco que sea voy a por él vamos vamos campeón dos lo mismo de antes muere ahí va a la a la hostia encima tengo esto aquí y al otro uno de vida pues lo he hecho mal otra vez lo he hecho muy mal otra vez puedo hacerlo puedo hacerlo mucho mejor esto para empezar que la de la espada no le pegue con la espada joder que haga lo del doble disparo y ya está es verdad es verdad que si le pego la espada revienta y me quedo me como yo una mierda a ver a ver si puedo hacer que el tiro de este hombre vaya por ella a ver dos de 78 una oh la crítico esa es buena tío esa es buenísima joder eso es otra cosa míralo ya está muertísimo esto es que el tío este puede ir a por él crítico y fuera y ahora reventamos al robot de un tiro con quien sea ahora si leche eh ojo hay enemigos otros eso es otro robot aquel que hay es otro robot por un momento me lo ha mostrado hay otro robot allí creo al menos otro con tres de armadura es hora de matar me te va a mover pues es que si no te vas a caer sube atrás y no me quedan tantos turnos todavía no lo mataré todavía la habré liado no sé quién me queda pero no mucha gente ahora hasta luego ahora sí quedas tú que de momento no hagas nada a ver si te van a ver y tú deberías avanzar en realidad no vienen donde estaba mi no está cerca me muevo a la posición aún puede haber gente muy chunga en el camino en qué momento me ha parecido buena idea me arrecae gratis tiene este porque tiene tan poca este también porque tiene tan poca vida ¿quién le ha disparado? ¿quién le ha disparado? este hombre ay no sé por qué no me he curado también voy a la posición designada tiramos un escáner venga a ver qué hay ahí cerca de de dónde voy vale ahí arriba un robot dos señores bueno no es bueno un robot dos señores no es un problema en realidad a él a él que está mal ese acércate voy hacia ese lugar voy hacia ese lugar y tú me das miedo tío me das mucho miedo no debería ser el primero desde luego que no nada no vienen vienen o no vienen es que están allí pero no tienen el high ground y parece que ahí se van a quedar pues nada tío vamos hasta allá oh oh a la derecha ahí los hemos visto vale creo que al robot lo puedo intentar controlar perdón no llego anda que no está ni cerca pues eso es un problema como solo quedan estos enemigos yo puedo usar las granadas esas cosas no lo había pensado a ver un momento vale este sí que tiene un poco de control a ver venga píralo venga no me falles un buen control mental venga 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 dale 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 47 venga 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 hola venga por el amor de cristo bendito dios santo pero que puta mierda tío en serio que puta mierda que es esto por favor al 45 madre del amor hermoso o sea yo sé que en realidad que es probabilidad da igual el número que salga ahí es lo mismo yo lo sé pero por el amor de dios es que joder agáxate de solano madre de dios que asco tío ardiendo este debería estar muerto en teoría si vamos a pillar a aquel de allí o podría pillar a este a lo mejor también quemarle es que no sé si le va a dar oh gracias dime que está ardiendo o ardiendo o muerto ardiendo pues entonces va a morir ya este da estos dos en teoría mueren si tú le vas a dar al robot si le das que no le vas a dar ya, ya, ya a ver aguárdate tú no te vayas a mover toma ya toma ya cristian es la leche tío este le va a dar a alguien que bueno tampoco es a quien le ha dado ah, micromisiles ¿verdad? vaya 544 y ha triturado una armadura bueno, no pasa nada bueno, bueno, bueno bueno bueno, bueno bueno, bueno tranquilo adiós corre corre toma creo que esto es mejor que la espada si le hago el doble en serio madre de dios adiós adiós ¿me ha dado objeto? sí objeto gratis ole un huevo de cosas tío como estoy un montón de armas guapas ¿quién me ve aquí? ah no eso es fuego vale claro porque entonces el periodo más corto es pasar por fuego el periodo o sea la distancia más corta vale vamos corriendo no sé si quedan enemigos lo que seguro que oh dios te estás quemando tío amigo te quemas apágate o algo cristian gómez enemigo público número uno ha matado miles de alienígenas míralo un hombre un color el rosa creo que necesito ayuda ah que te quemas como te apago no te puedo apagar no me voy a meter dentro por si acaso pues empezar a venir gente me voy a quedar ahí pero bueno entonces ya tenemos al VIP uy perdón no bloquees la puerta no hemos gastado el cohete no bloquees la puerta no hace falta repetirlo ahí podría haber usado el ancho supongo que sí que quedarán enemigos pues si no ya hubiéramos visto una 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 esta roja caes pues enemigos sí que quedarán pero pero no he perdido eso sí me han herido un montón de gente tío ajá os preguntaréis por qué ya puede bloquear la puerta muy fácil porque cristian sube aquí directamente como un puto amo y además le pongo un guardia por por si bien ¡ah! que es el que me quema tío es que mola porque como que recupera dos pero pierde uno ala arriba tengo un montón eso lo que digo es que se me han herido me han herido un montón de soldados perdón ah vale no primero hay que sacar a este primero hay que sacar al VIP que está bloqueando la salida ¿verdad? me tiro supongo que aún quedarán enemigos pero da igual como siempre no hace falta matar a todo el mundo ¿en serio? ¿sabes la voz del pavo este? pensaba que era una señora para empezar lo cual es un pequeño problema de género para mí pensaba que era una señora tengo que eliminar unas fotos de mi ordenador sobre ese VIP madre de dios que peñazo sacar a todo el escuadrón desde luego es lo peor adiós un último disparo Christian ahí al aire le das al aire y matas a un señor seguro con la pistola tira la pistola arriba y matas a alguien la luz cae hacia abajo ay, espera la luz cae hacia abajo Gracias. 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 Perdón, estoy ultimando cosas. Los puedo poner al día. Para empezar, mi novia dice que... Si me picaron los mosquitos o si... Ojo, guay Anda, me pensé que tenía mucho mejor Mejor esto, tío, toda la vida Vale Muy bien El VIP es El VIP, vale Investigadora Que te calles ¿Qué estaba yo haciendo? Estaba estableciendo el contacto Lo acababa de Lo acababa de establecer Entonces lo necesito aquí Es verdad, necesitaba datos Necesitaba datos Y esto me dio datos Lo sé, ahora mejoro Si tengo suministro de sobras Ya es que no me interesan suministros Lanza llamas Vaya puta mierda, tío Yo quiero armas de verdad ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dices qué proyecto este? Ah, si no me quedan Voy a hacer trajes a partir de ahora Que le den al resto Voy a hacer solo trajes Trajes guapos Trajes de Spiderman ¡Oh! ¡Oh! Vamos a hacer una autopsia Solo para ver la animación Cuando hacemos el cañón ¡Oh! ¡Tres días! Me ha puesto muy cachondo eso de pronto Me pondré en contacto Cuando tenga un informe Tres días de escopeta Son tres días de escopeta ¡Oh! 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 ¡Dale! Preveo que esta tecnología Tendrá una serie de valiosas aplicaciones Ves escopetu ¡Oh! ¡Dios! Tenemos gente Bien, bien, bien Vamos a mejorar ¿Podemos mejorar el relé de comunicaciones? ¡Ja, ja! Lo mismo no podemos Esto no se mejora, ¿no? No, revisar mejora ¡Uh! Eso es un problema Porque significa que hasta dentro de 11 días No voy a poder ¡Madre de Dios! ¡Qué puto asco! No tengo más de comunicaciones Esta es mi casa, ¿no? Ah, no Esto es todo lo que hay Esta es mi casa Ahí puedes revisar Cosas Eh... Hasta que no Construya esto No puedo construir un este de información Pues las comunicaciones Ya están Ya hay dos ingenieros Comunicando a tope Así que Me quedan 11 días Cuando se completen los estos Hay que hacer un este de investigación Aquí, esto Laboratorio Pues nada Voy a esperar Un par de días Como no Realmente no tengo que No tengo que Descansar a nadie Sí que podría O construir cosas de mierda O Voy a pillar una cajita Voy a pillar una cajita Voy a pillar una cajita Tengo que aumentar los contactos Eso es O sea, construirme mínimo Otra de De esta más Vale, se han curado todos Tío, están maravillosos Oh Vale, vamos a ver Mis agentes Psionicos Cómo van No tenemos a nadie ahora mismo Venga, a ver Que vaya Álvaro Fue el alma Se ha garantizado Minio Controla permanentemente de enemigos Solo por enredada de mediación Por éxito Por misión Dale Y Jorge La lanza Fuego de alma La demencia Ahora hace una pegantía De daño garantizado Y aplica ruptura ¿Vamos a hacer Garantizado? No, esto no se mejora Vale Podría mejorar también La energía Y todas estas cosas Porque también Es que da un poco de igual Además Ahora mismo O sea, es que da igual Vale, tenemos el cañón Oh Me cago en la mierda Tío Puto asco Vamos a ir a por la difícil Solo para quitarme de Vamos a ir a por la difícil Porque me da datos Que voy a necesitar Y porque tal Y lo del proyectado Es que lo de añadidos Al proyectado Y los recursos Me da igual Y aún así Lo podemos quitar Así que voy a quitarme La difícil Para no complicarme la vida Eh Fuera todos Vamos a mirarlo Desde otra perspectiva ¿Qué siónico Podemos meter? A ver A ver Kelly entra Sí o sí Eso no tiene Ningún tipo de Es que esto Tío Los lanzas Además son tan Puta mierda En realidad Que me quedo Con eso Y ya está Eh No Calla Calla Que ahora tengo Esas escopetas Guapas ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué me hacen Directo a estas horas? Que mi familia Se ha ido Haskar Que estoy solo En casa Joder Que mañana Mañana Drum Souls Por la noche Mira 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 No puedo ¿Por qué? Aleaciones alienígenas ¿Qué me comentas? No puedo tener El super fusil De rayos Porque no tengo Aleaciones alienígenas That My dear friend That's a Little problem Here We have Hostia Que puto asco Por ir corriendo O sea Si voy un momento Si voy un momento Al mercado negro ¿Me va a anular la misión? Espero que no No se va la misión ¿No? Solo voy a estar fuera Unas horas Esto durará Un par de horitas Lo mínimo No No te me pongas nervioso ¿Por qué tardo tanto En aterrizar esto? Aleaciones alienígenas Dámelas 40 datos Como estos Ahí 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 Calla 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 Ah Si Eso era lo que quería Drum Drums Dark Souls Pero borracho Dark Souls Y cada vez que mueres Bebes Esta La difícil Dark Souls Pero cada vez que Bebes Que mueres Bebes Va a ser bastante divertido Viene Corei No sé si conoces a Corei Si Claro Le echa el del El del rol Corei A ver Tu Tu ham Tu hamster La buena es la arrasadora ¿No? Pero la arrasadora buena Traje War Hoja de fusión Lanzacohetes Yo solo no Que viene Corei Ay Podemos hacer esto Oh Más Hacenme Olvida Esto no se puede cambiar Ni nada Ah Si Pero se pierde Lo otro Esto a lo mejor Lo cambio No sé lo que tengo ya Ah Aumenta en uno Oíste aumenta en dos Vamos a dejarla así Solo porque ya La tenemos ya No tenemos Claro Este tío Este tío Si que no tiene arma guapa Cañón magnético Y gracias Uy no ¿El loli o el inspector gadget? El inspector El inspector Vale, vale No sabes lo que me estabas diciendo El inspector gadget El inspector gadget No tengo tiempo A ver A ver También por disparo Fallo más dos También cargador 5 Esto está rotísimo Me voy a quedar con un cargador más gordo A ver Eh, por fin Eh, por fin me he acordado De cambiarle el apodo A este hombre Eh, apodo Mondadientes Nah, en realidad Todo el mundo llama Roca El señor Roca Javier Ragabón De estudiante No está en los archivos Lamentablemente Así que lo emitiremos Seguro en Madrid En esa cosa Si leche No tengo la punta de la lengua En fin Seguro en el mismo día Comencéis parando fotos Con su cama antigua No vieja Ya todavía más acostumbrada Eh, pa, pa, pa Mierda leche puta No lo he leído Si, estudia cine Este hombre Pero no lo sabía en su momento Adiós Cuantas cosas Ajá Ajá Buena A ver, tú Oh, tienes el Sí Tío Dale, 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 dale Eh, Winx ¿Una topo por una armadura mejor? No, la Exo Es que es una Exo, ¿no? Paso a ponerle una Exo a esta Mejor ponle un arma esta de fuego Y... Y arreando Una de las camas Cristian no está Ostras, es verdad Cristian no está Lo acabo de pensar ¡Corey! Anda, mira Si está aquí Corey Pues... Tú largo de aquí Vamos a poner un Sai, hombre Venga, vamos a poner un Sai Eh, venga, Álvaro Es que me da igual Vale, ahí Eh... Es una Exo Una Exo No me gusta tanto, eh Ponte granada y balos de fuego Así a lo loco Bueno, como todo No, no, no Bueno, sí Como solo tenemos un sanador Buf, es que un botiquín este hombre es muerte Bueno, vamos a intentar así Y que Dios nos pille confesados ¡Al lío, chicos! No debería ser muy complicada esta misión No debería ser muy complicada esta misión Miebre y buena cerveza Voy a mear Voy a mear Aún no he empezado Cago en la leche Ahora El loli Arturo también está en... En el juego pasa es que es muy de reserva Ahora mismo tengo muchos personajes contratados Hace mucho que no muere nadie Porque siempre que muere alguien reinicia Pues si no, es imposible este juego Menas 1-5 El enemigo se prepara Joder, que lejos Pinchazo de datos instalado en las cercanías No tenemos mucho tiempo Debemos acordonar la zona Y asegurar el dispositivo a toda costa Estoy en marcha Buah, es que hace 5 de munición este hombre Lástima que no use nunca munición Buah, aquí voy a ver que pone alguien ¿Ves a alguien? Sí Torreta Vale Torretita Torretita Ay, que mal Me has bloqueado el tubo Hostia, pues no Había pensado Bueno, no pasa nada Me has bloqueado el tubo Ay, me bloqueaste el tubo Órdenes confirmadas En marcha A ver si vemos a alguien más Solo tenemos un intento Deja que haga la torreta Puedo subir aquí Bueno, con esta da un poco igual Ahora subiremos a un francotirador A este Ah, no, este no es francotirador Solo tengo un francotirador también Que mal, ¿no? Ahora lo que tengo es dos espadas Es lo que Vale, mínimo un robot Vamos a disparar esto Que mal, ¿no? No poder ver quien le dispara Que raro Es que Salir de la Salir de la vigilancia Solo porque tal Es muy chungo Prefiero pídatear esto Es que hay que darse prisa Si no van a romperme lo otro Pues chorrada, ¿no? ¡Hala! Toma Pero me da la visión de esto Es que nunca Nunca me he enterado En teoría ¿Esto la tengo en la visión o qué? Si, esto está ¿Ves? Está apagado Vale, vale, vale Eso es lo que quería A ver si lo había apagado ¿No? Adiós Vale Eso quería yo ver Eso quería Vale, uff Vale, vale, vale Vale Vale, hay gente Hay gente a la vista Que se dice Vale, ok ¿Tú no has mejorado en nada? No, no, no Uh, qué bonito puede ser esto O feo a la vez Puede ser horrible Voy hacia allá Me la estoy jugando demasiado Perdón Ojo Ojo Que tentador Confirmado A ver Antes que nada Vamos a controlar Esa torreta O al menos Intentarlo Dependiendo de lo que ocurra Después de eso Ya veremos Creo que nos van a ver Sí, creo que nos han visto Algo me dice Que nos han visto Uff Que me la rompen Ah, pues no nos han visto Buah ¿Cómo resistir? O sea, ¿cómo resistirse a esta mierda, tío? ¿Cómo te resistes a esto? ¿Cómo te resistes a esto? Ah, qué gustazo Me va a dar esto Pero vale Es que si incluso Si controlara la torreta La, la, la No, no No tendría este tiro Saca Flush He matado a uno, eh Vale ¿Qué hace? Se ha metido dentro Qué gamberrete Vale Vale En esto era mucha gente Sí, vamos a tener que usar Que tirar de granadas Para eliminar El mayor número posible de gente Demencia 45 35 Espera Vamos a pillar la torreta Voy a intentarlo Al menos 50 Voy a aturdirla Vamos a ver Toma ya Mía Mi torreta Perfecto Perfectísimo Maravilloso A ver Vamos a matar a este hombre Voy a intentar matar a A este hombre Es que a ese hombre Prefiero matarlo con un Ah, mira Que lado que dispara Porque con este Tiene menos Es que al resto Es 30 Vale Pues nada Pues ahí te la comes Amigo Ahí te la comes Y bien Es que tengo miedo De no matar Al armagedón Este ¿Ves? Por otro lado Voy a por este hombre Me lo quita de encima Vale Nada hombre Está protegido Está protegido Mira Tú también puedes hacer el corte Ah, el portador de escudo Vamos a quitarnos Al portador de escudo Encima Adiós Podría haberlo hecho mejor seguro Porque está este muy Está muy a la vista 59 59 ¿Y esto? 55 No cambia mucho No cambia mucho Seis Me interesa este La mierda La mierda Solo queda él No Vamos a hacer la demencia ¿En serio? ¿La demencia esto? No me puedo mover Primero A ver si pillamos mejor área La demencia se ha quedado tirada A este 70 45 35 70 Vamos a matar a este O sea Esto Con solo la vida que le quita Mi idea es Matarlo Ah Solo desorienta Joder Vaya basura Vaya basura Quiero desorientar No vale para nada Oh dios El puñetazo Ha fallado Que tonto es Como fallas un puñetazo Tras a distancia Es que es Físicamente imposible Desorientado No es confundido Que es lo que me revienta Que no es que No es lo de que hace Una cosa al azar Es que simplemente Joder que tonto es Simplemente tiene un Que no puede usar habilidades Creo que es Uy el coche Va a petar En serio Le das a ella En vez de Al que tienes atrás ¿Tú crees? Joder Es verdad Está el ese ahí Pero no le va a dar a nadie Bueno Está este Aquí cerca A ver un momento A ver un momento Eh Mátalo 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 No espera Es que Vale Hemos matado Al pequeñín Eso creía yo Creo que he matado También a un señor Hostia Toma crítico Pero en plan Un señor Que había ahí No me he movido Había una de esta De la del otro juego Que era que si esto No Este era tu primer movimiento No acababa el turno No acababa el turno Pero supongo que no Habrá sido eso Uf Como me mola eso Ahora revive Qué asco el bicho Ahí metido Núcleo del erio Dos núcleos del erio Perfecto Así que vivo Este tondo Creo que no me ha alejado Su diente del coche Oh dios Hay uno gordo Oh fuck Qué mal Pues me las voy a comer A estas tropas De Adven Ahora no De momento No voy a reiniciar O sea Era muy mal por mí Pero no voy a reiniciar ¿Quién me queda? Vale Hay que matar a este hombre También claro Uh Hay un portador de escudo Voy para allá Ah Se ha quemado No lo esperaba Lástima Por mí 40 Vamos a ir con granada ¿Dónde me puedo poner Que esté a salvo? Aquí no ¿No? Uh Ahí Voy a la posición designada Y con esta granadita Voy a matar a este Que aunque sea Ay Voy a romperle Vale Ahí no Ahí no rompo la cobertura Agachad la cabeza Ajá Hasta luego Vale Tenemos un andromedón salvaje Y dos señores Un escudo Un portador de escudo Sigue paradeado un turno Eso no me ha matado Lo cual está muy chachi Este hombre Va a hacer cosas malas Tales como Disparar A la gente Corre Corre Niña Sube ¿Dónde dispara? ¡A mi torreta! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Me ha roto la torreta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder, gracias! No sé cómo has decidido Que eso era Lo más peligroso De esta sala Pero gracias Ojalá caer a la tía ahora Ya tiene otro disparo Pone su láser Pone su láser, ¿no? Perfecto Me gusta Vale, este le va a dar a este No pasa nada Tenemos No me preocupo demasiado Y este va a poner escudo, ¿verdad? Hay que matarlo A esto ¿Cómo le pones escudo a eso? Ya sé que se extiende por ahí Ay, qué quejica eres A ver Chicos Vamos poco a poco, ¿vale? ¿Qué te parecería matar a este hombre? O mejor O mejor No sabrá ¿Ya has perdido una armadura? ¿Quién es la otra de la espada? Ah, la otra de la espada está aquí Ah, no he llegado Está igual Me puedo mover Oh, podemos hacer la ayuda de balas Ah, no, claro Es que solo es a él Acércate Pero intenta no ponerte delante de esta cosa Anda, que me da miedo Ajá Esto me gusta, tío Darle a los dos Si le vamos tritulando armadura 55 solo Ah, no puedo Qué mal Si le doy con la Si le doy con la espada Corro riesgo de De sufrir Mátalo, mátalo, mátalo Joder, qué asco Quiero Quiero matar al menos a este escudo A ver, no puedo moverme aquí Y ahora usar la espada con el otro No hay objetivos Joder, qué mal Esa es la escopeta Qué rara es Uh, lo voy a dejar Lo voy a dejar a nada Uh, pues hasta nunca Es ectópodo Podría, pero no Hasta nunca es ectópodo Saca flush Ya, no Jope Nueve Uf, cómo lo ha dejado Lo están dejando fatal, eh De hecho Coño, le va a dar, en serio No, me va a dar a mí Ahora te curro Ahora te curro Tranquilo, hombre Sí, hay que reventar a esos Bosh Si hace Uh Vale, está en pánico Está en pánico, ¿verdad? Vale Es Es comprensible Por ahí Es muy Yo te apoyo Amigo Yo Yo te entiendo Vamos a reventar a estos Hombres Eh ¿Puedo hacer esto sin darle A mi propia No puedo, ¿verdad? Sin darle a mi propia No, claro Por una razón muy obvia No puedo pues hacer La lluvia de balas Si hiciera falta Que no creo que haga falta Pero vaya 58 Ojo, que mal Y con esto no llegas, ¿no? No, ni de coña Vamos a matar Mátalo Ah Nada Mmm Malo Chico malo ¿Por qué tampoco? Joder Ahora le he quitado La cobertura Qué asco Una mesa Le estaba cubriendo una mesa ¿Dónde hay que tener por culo? Vale Falta este Ah, cien por cien Y ya está Ah, no lo me has matado ¿Esto usa tres de munición o toda? Tres Ah, pues que bien, tío Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer eso sin Sin gastar toda la munición Vaya, tú no ves En serio No le he dado, ¿no? No le ha roto Uh, se ha quedado a tres Madre de amor, hermoso Hostia, qué mal Se ha quedado a tres Mira, a ver si le damos Para ver si mejoran sus mierdas No sé si mejoran o no Pero yo le doy Falla No sé Tío, total No, ya No le gusta a nadie Total, está muerto 27 Joder, puta mierda, tío Nada Hasta luego Cuando quieras vuelves ¿Ya? Menas 1-5 Gracias Bueno Eso no me anevió a Corey Oh, Dios mío No Otra vez no Vale, ahí Como le cuesta a veces Pum, pum, pum Pum, pum, pum Poro, pum Uy ¿Qué suyo? Tendría que irme a dormir un día de estos Estaría bien Se dicen Se comenta Joder, qué asco de Walking Dead A ver si se acaba de una puta vez Es que me veo que la van a cancelar Antes de que No la van a cancelar Porque tiene un montón de dinero No te vayas Que aún es muy tempano Y yo me aburro No sé, tío En la 1-22 Generalmente A la 1-1 Digo Me voy a dormir Dios El final de Polnareff Juego contentado Dispala una rafa de gavala En forma de cono A todos los enemigos De una zona Además la cobertura De esos enemigos Puede quedar dañada o destruida Usa mucha Munición O sea, 3 Ruptura Disun dispara de ruptura Inflige daño crítico Y asegura el objetivo Recibido más T de daño Y tiene todos los ataques En el futuro Madre de Dios O sea Si con Polnareff Le damos ruptura Al Si con Polnareff Le damos ruptura Al titán grande Va a decir Más 3 En todos los disparos Si no es una Mapa que en tu turno Se concede Un movimiento de bonificación Esto es sabidísimo Tormenta de espadas Seguro Gran trabajo Sí, seguro ¿Qué habíamos dicho? Ah, que hasta que no Construyan la mierda esta No podemos Ah, pues vamos a investigar Cosas Estamos con esta, ¿no? Que era Lecciones alienígenas El cañón Vale, vamos con Vamos con el cerebro Cerbero Cerbero Parece albergar Un considerable Poder Siónico Igual que con Las otras unidades De campo Vale Que a pesar De los esfuerzos Del códice Por evitar Que accediéramos A la Te calles Vale, ahí, ahí Fuera heridas Tenemos esto Cercante de armas Seis días Quedan Pues mira, seis días Por cierto Bahías Escribe con Con doble L Pues con Y Bahías de irse Es con Y Perdona Disculpa mi estupidez Pero no con Y Latina Eso te lo aseguro yo Oh, fuego de alma Venga, a ver Robo de alma Fuego de alma Devuelve a la gente A mitad del daño Infringido Forma de salud La demencia Ahora hace una pequeña cantidad de daño La lanza Me voy a caer con esta Munición garra Vale Vamos a hacer trajes Me da igual Pues a mi no Te he hecho el streaming Vamos a hacer trajes Vamos a hacer traje War Ah, ya no puedo hacer trajes Me falta el aéreo Me Hacemos Es que no sé Qué cosas No he hecho ya Esta por ejemplo Lo que tú digas Ah, a ver A ver qué me da Amplificador Sai alienígena Oh, buena Es de suponer Que el nombre Crisálida Deriva de las antiguas Suposiciones Sobre el inusual Medio de reproducción De la criatura Aunque ya había rumores Sobre la existencia De zombies Vale Eh, pues Vamos a construir eso Si me deja Anda Hostia puta No tengo ni suministros Ni el aéreo Falta el aéreo Me están dando el aéreo ¿No? Allá donde estoy Me están dando el aéreo ¿No? Esto es el aéreo ¿No? El aéreo El aéreo El aéreo Oh, mira Qué guay Vale, vale, vale Ahora voy Ahora voy Ahora voy Vale Dominio ¿Qué más te podemos poner? Fuego del alma Cebador Si no hay medio explosivo Si la gente es ahí Puede hacerlo explotar a distancia ¿Qué me dices? Dale Oh A ver Eh No hace falta la mejora Ah Estaba construyendo un laboratorio Ah, vale, vale La maquina de energía es aquí Aquí es donde hay que poner Lo de comunicaciones Joder, qué asco Entonces me queda ocho días más ¿O no? Vale No sé cuánto me han dado Supongo que no lo suficiente Como para Avenger trazando nuevo rumbo He leído 50 Es muy poco No es suficiente como para hacer Bueno, o sí Pero veía como 10 o así O sea, a lo mejor sí Ya no habría anticipado estos resultados Ya no hay más investigaciones Creo Ya no me quedan Con respecto a si fue o no Una decisión Ninguna investigación activa Ya, pero es que no puedo Hola Comandante, hola 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 Ah Son ministras Es lo que estoy consiguiendo Tranquila Los tengo ya Los tengo ya Los tengo ya Son míos Son míos Son míos A ver Fortaleza La gente sigue sin muerda El daño Con fuego En el ácido Es posible Lanza de rodación Robo del alma Ahí, 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 ahí Sí Sí Ahora sí, joder No Ah, sí Un caparazón de cerbero Para mejorar nuestro rendimiento Qué mal Vale Te voy a matar una bola Bolas es que se me ha matado dos Y una Y creo que una vendí la Eh Joder, claro Si es que hasta que no haga esto Pues vamos a meter Vamos a meter más 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 cosas de estas Es que no podría haber puesto El cerebro del codice Más lejos, tú Vamos a construir una de estas Vaya Ya decía yo O venga A ver si puedo poner un Poner un Super Sai Un Super Guerreros Un Super Guerreros Un Super Sai Los Guerreros Ahí entrenan Súper rápido Porque tienen un ingenio Metido ahí A ver Tú te quedas Uh A ti te puedo poner La armadura guapa ¿Verdad? ¿Verdad? El traje War Que es lo mismo Pero mejor Puedo hacer que el lanzagranadas Sean granadas de ácido Todas ¿En serio? Esto es muy maravilloso Eh ¿Cuántas cosas es? No, espera Cañón de rayo ¿No? Ah, sí, sí No, cañón de rayo Es verdad Vale Dios Este hombre Madre de Dios Ojalá estar en sus brazos Vale Vale Ajá 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 Tú creo que estabas bien También ¿Dónde está Christian? A ver No me lo quites Mi querido Mi querido Christian Oh ¿Qué dices? Ah Esto es lo que hacía Que lo debilita ¿No? Que después Los daños son mayores Para otros Pero aún así Quiero que Christian Lleve la de fuego Tío Quiero que Christian Lleve la munición De fuego La otra munición Se la puedes dar A Sofía ¿Qué haces con esta? Ah, claro Que ya no tienes La de Exo Joder Pero tú estabas bien Con la de Exo La de Exo A ti te sentaba bien ¿No? No sé No sé Te tengo que construir Una de las de estas Vale, vale, vale A ti te voy a poner La perforadora Esta guapa ¿Tú qué? ¿Hasta dónde has llegado? Oh, vale Te las vas desbloqueando Raras Tienes demencia Tienes demencia y dominio Con toda menta Hace un proxito Por misión Seguro que tengo Alguno más guapo Que tú Pero bueno Lo vamos a dejar así De momento Así va bien Polnareff ha sido Maravilloso Polnareff ha sido Lo mejor de la Lo mejor de la partida Tan Cristian y Polnareff Ahí, ahí Y Polnareff porque revienta cosas Que si no Polnareff me MVP Ahí yo creo que Cristian me mola más Pero por francotirador Porque Polnareff Falla un huevo de tiros Hace mucho daño Pero su 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 habilidad de disparo Es una mierda Polnareff básicamente Es tirar bombas Y que la gente Grite a su alrededor Isma Senpai Pero tú has visto Yo-Yo's Pero tú has visto Yo-Yo's Alma de Kantaro Joder La he puesto peor ¿Te ha visto Yo-Yo's Alma de Kantaro? No Entonces ¿Qué cojones dicen? No No conoces a Polnareff Cierra el stream Y vete a ver Yo-Yo's Joder No Es que si el anime No está en Netflix No me gusta Que ya Hombre Una paliza Te daba Ricachón Del War O Warcraft Juego de mierda Juego de mierda Juego de mierda No juegues al WoW Juego al XCOM Mejor en todos aspectos Ya te he visto asesinar Por tu culpa Es maravillosa Tío Yari Kirenai Kara Yari Kirenai Mira si me ha Si me haces el hosteo Se escucha el Yari Kirenai Hazme el hosteo Hazme el hosteo Me dirijo allí La resistencia Se ha esforzado En convencer a la gente Para que se una a su causa Pero es complicado Que la escuchen Cuando Adel se pasa Las 24 horas del día Susurrando propaganda Al oído Yo esto es la primera temporada Para la segunda Estadera Mira chaval Es que Es que te mato Es que te mato Que solo has visto la primera Porque la siguiente Madre de Dios Que asco das Como te odio ahora mismo Te odio ahora mismo Un montonazo Muchísimo te odio ahora Solo te has visto la primera Para la segunda No está en Netflix Venga ya por el amor de Dios Como se puede ser así Es que como se puede ser así Confirmado Yo no me explico Esas guarradas Hazme el hosteo Para que se escuche El Yari Kirenai Hombre Que me hostez Que quiero oírlo Luego si eso lo quitas Pero ponme un momentito Que no lo oigo Cuantos gritos No tienes vergüenza Yo así te lo digo Pero ninguna No Ya le estás hosteando Para el XCOM No puse notificaciones Alertas Si que tengo las alertas Uy pues no me ha salido Que raro Estará roto Ya puedes dejar Ya puedes dejar de hostear Si quieres Pensaba que se verían Las alertas Pero no se ha No se ha visto No se por qué Había un pequeño error Oh no Benjamin White Ha muerto Que raro No se Pues no No se No se ha oído La musiquica A ver Polnareff 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 ¿Cómo lo hacemos amigo? No hay nadie Joder Vale Esto es jugárselo a un huevo Venga Ahora leche Joder Pero se ha ido Y se ha Aparecido y se ha ido ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Me están dimando ¿Qué es esta mierda de alerta? Hasta Luis se ha ido Qué mal Joder Super mal Abre la puerta A ver qué hay Uy pensaba Que es una cabeza de alguien Eh Sí Ábrela Hola Venga Si hay un señor ahí Pues menos que no se han movido Existe una cosa llamada Toutube En que puedes buscar Píos y canciones ¿Qué es eso? De Toutube Toutube No sé lo que es No sé qué has tratado de decirme Cazafum En el costadito Youtube Ya lo sé Pues eso he hecho Pues eso he hecho Buscar Buscar la canción En su momento Esto hacía Lo que a los demás Le hace más daño ¿No? Pero claro Tienes que acertarle Ajá Eso no lo habían dicho Le damos a los dos Parece que sí Bueno No sé si esto Los pilla Como que están dentro Ah no No, no, no Porque tenemos algo delante ¿Verdad? Claro Un maldito coche El ácido El ácido valía para El ácido afectaba al robot ¿O no? Sí, sí que le afecta Bueno Este muere la siguiente No 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 me interesa Vamos con demencia ¿O le disparamos? A ver si lo mato Sí La broma de los disléxicos Es tan Vieja Que no voy a decir nada Prefiero que pienses En lo que has hecho Tú solo Venga Muere hombre Ay Ha fallado Solo uno Adiós Ahí sí Ah Solo dos Qué mal Recibo tiro De esta gente Uh Crisálidas Tres 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 Crisálidas Joder Las tres por arriba Buah Cristian se va a poner las botas Tres Crisálidas por arriba Cristian se va a poner las botas Corre 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 Oye tú Arthur Arthur Kennedy Tío Has matado a Arthur Kennedy No Has matado a Arthur Kennedy Micromisiles ¿No? Qué área más grande Madre que te parió Tío Demasiado cerca del fuego Ya Lo sé Relájate Hombre A ver Uh 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 Venga Esta para ti Y ahora Vamos con una cosa madriosa Se llama en serie Y ahora El primer tío El primer tiro Mata Seguro De hecho sí Mira 100% El primero fuera Hasta nunca El segundo tiro 89 Mata 89 Mata Hasta nunca El tercer tiro Esta vez Con un poco de giro A la izquierda Bueno Recarga gratis No pasa nada El siguiente tiro 86 Mata Y crítico Y el siguiente Y último tiro Prepárate Porque es una magnificencia 84 Y hace Paga Cristian No sé tío Eres Tan bueno Y aún te queda Para moverte Es que me cago en la leche Pues vas a recargar amigo Porque tú te lo mereces todo Va a recargar Y a moverte Porque no me cuenta Que esta Estaba Espero que valga la pena Aquí esto es un ¡Eh! Eso es un malo Ah no Uf Que chungo Digo Lo mismo es un Sin cara De esos Y me la lía Tengo un control Todavía puedo hacerlo Un control Venga a ver Y viniendo Las crisarias Ha sido bien bonito Hay que admitirlo Joder ¿Quién muere ahí? ¡Oh! La pelota Joder Pues anda que no hay Anda que no hay mapa Está lejísimos Colega Ya los he pesado Es que siempre me dicen Lo mismo Yo te respondo Lo mismo Que ya iré Cuando pueda Me da por Naref Dale joder Buena 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 Esquivar rozado Cinco Madre de Dios Esquivar rozado Cuatro Me encanta Lo de esquivar rozado Mira ya mañana vuelves Fallado dos O sea No le han dado Ha muerto del susto Ese hombre ha muerto Del sobresalto O sea Le han rozado los tiritos Así un poco Le han dado por Por el resquemor Y el último El del fallado Ha sido por el susto Ese hombre ha muerto Por el susto Ese hombre se ha asustado Tanto Que ha dicho Mira yo ¿Para qué? ¿Para qué más? Es que ¿Para qué más? Yo me muero ya Voy a acercar A Cristian Se ha matado Se ha matado Del susto Literalmente Se ha matado Ha dicho No quiero vivir No quiero vivir En un mundo así Se ha matado Del susto Que buena Venga Papi necesita Una nueva Papi necesita Un caparazón De cerbero Damelo Vaya Era un chungo Si se mueve Si se mueve La que le cae Es pequeña Además No se va a mover Porque no le toca Se debería activar Pero no La Otra pelota O es la misma Es la misma Es la misma pelota ¿Algún disparo? Estos falla Yo nunca le he visto fallar Estos disparos Joder Que mal Está ahí dentro La pelota Si si Muévete 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 Te vas a reír Tu poco Vamos a reír En guardia Debería recargar Una recarga Para tener munición Para la siguiente Tu podrías escalar A la siguiente A la siguiente escalas Voy hacia ese lugar Ya estás a salvo Venga vamos Todo cubierto A ello voy ¿Sabes de qué me acorda? Que estamos en una partida de rol Ya bueno Eso seguramente ni se haga Siendo sinceros Las partidas Si que se dejan tanto tiempo Seguramente ni se haga Pero no No te apures Te avisaremos Cuando vayamos a hacer Futuras partidas Te tendré en cuenta Tranquilo Igual Si sigo en el servidor De suscriptores De Dayo Lo seguiré diciendo Y tal Pero Ya veremos Tú Conténtate Con lo que has Conseguido Cuando continúes No me voy a acordar Una mierda No creo No vamos a continuar Ya te lo he dicho Ya joder No ha pasado nada Joder Que asco Es que estaba aquí La pelota Joder señora Me está usted Ocupando El hueco Uno menos Quédate ahí Conténtate con lo que has Conseguido Nada Amigo Si no hubiera dicho eso No me hubieras Conocido Has jugado Al Borderland Eso es lo que has Conseguido Desagradecido Que era un desagradecido Sos un reputo Chico Quédate así En guardia Es que ni que fueran A venir Posición confirmada Mírate el vídeo De Borderland Que está por ahí Ha subido Bueno no Que tú ves los directos Calla Ah A la derecha Milipunto fantasma Para ti A que te echo De Te voy a banear De mi Te voy a banear De directo Oh dios Que viene Adiós Eso quería yo En el pecho Nunca había matado Un portador de escudo Un tiro Yo que hago Hostia Sabes que me lo haría Un huevo Tumbar a este hombre Oh 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 Hay un punto Hay un punto Hay un punto Este es Revienta Y te caes Y te caes Y no te ve ni dios Bueno Has entrado ahí Espérate Para sufrir Eh Porque no What Ah que está arriba Madre de dios Que tonto soy No pues te reviento Espera ¿Dónde está? What the fuck ¿Dónde está? Está como aquí Pero no está No sé dónde está No existe No existe No existe En nuestro plano astral En nuestro universo No existe Ese hombre Ahora Ahora existe Ala Te callas Uy perdón Joder Que regustito Más rico Me Recarga Primero La bola va a aparecer En cualquier momento Y cuando aparezca Va a recibir lo suyo Así que Hasta que venga Ahí 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 Está en ello Ahí 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 Venga La Gratis Uh Quiero Ese objeto Vaya Oh vaya Que problema 6 de armadura Tanto tiene la pelota Madre del amor hermoso 6 de armadura La pelotica Ojo Perdona Que me estás diciendo Que esta cosa Explota Bueno pues Vamos a empezar Bien Tú te vas a llevar Una ruptura Lo cual significa Que a partir de ahora Polnareff Polnareff Has todo el cáncer Amigo Cristian Baja aquí Hombre Baja Baja aquí Que te estás perdiendo Lo divertido Tú ¿Tú crees que la forma Más fácil De bajar Era haciendo así? Tú crees que sí ¿Verdad? Vamos a hacer primero esto Y ahora Ahora viene lo bueno Ah Esto no valía Para darle a la Explosión Que asco tío Si lo sé Bueno da igual Eh Pues dale tú Bueno es que tú Quiero ver Ay quiero ver Si puedo contraer la bola No va a ocurrir Desde luego que no O sea No va a ocurrir Ni de coña Pero 21 Que voy a ver si ocurre A ver si ocurre Venga 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 21 21 Venga Dame la bola Dame la bola Ni de cerca Ese tío es como yo Es una bola Ala Ya estamos con el fat shaming Todos somos preciosos A nuestra manera Buah Ahí Saca flush Hostia que no va a romper Que no la voy a romper Ni de cerca Creo que ha matado Un señor Atrás Ah no 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 Está vivo todavía Sorpresivamente Ay que está viva todavía ¿Verdad? Oh Que quedas tú Tú no tienes el drone Guapo ¿Verdad? No Pues revienta Ah fallado No Tiene tiro Ah que mal Va a resucitar gente Mejor para mi en realidad Si resucita gente Mejor para mi ¿Dónde va? Vale 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 No si resucita gente Mejor Adiós Adiós Nos ha quitado Siete a cada uno Ha reanimado Cuatro cadáveres Nos ha quitado Siete a cada uno Que gamberro Se ha hecho cinco Y ese cinco Ah se ha matado a sí mismo Ah se ha matado Se ha matado Que tonto eh Se ha matado con su propia Abuela Psicónica ¿Qué da ese? Se ha matado con su propia Bomba psicónica ¿Sabes que puede que haga Este año más bien Este curso que viene? Dímelo Hostia ¿Eso era un señor? No había No al otro Lo había matado Segurísimo Vale Este no llega ¡Uy! Se asomaba ahí Javi como ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Qué queda aquí? Queda como algo Espera Antes de matar Sin cara Vamos a pillar esto Espera Joder Esto Puede quedar Tiro con arco Lo cual es muy útil Esto Tiro con arco Totalmente muy útil Bueno pero Mola un montón Un amigo hacía tiro con arco Y le gustaba Así que lo hacía Es divertido el tiro con arco No en serio Mola un huevo No es por utilidad Es porque es divertido Demencia 81 Hasta nunca Me ha flipado un huevo Lo de quitarnos Siete a todos Pánico Le ha metido pánico El tonto ese ¿Cómo le metes pánico Al bicho? ¡Ay! Que se me va Tiene miedito Bueno pues Tiene miedito El bichito Voy a curar a alguien ¿Qué más da? A ti por ejemplo Voy a ser Seguir más edgy De mi insti ¿Por qué? Deja de ser edgy Pesado Que era un pesado No seas edgy tío La vida es hermosa Las dos de la mañana Madre de Dios Debería que se dice Irme a dos Es que esto es tontería Si es que va a morir por fuego Eso te iba a decir Ahora ya está Seis heridos Es que madre de Dios Esa explosión Rico nuda Se ha suicidado O sea La pelota ha dicho Le doy una mierda A ella no me quiero Estoy gordo Joder Que pesado que eres ¿Te gusta una chica? ¿Te gusta una chica? ¿Me ha disparado a recibir a nadie? ¿No ha recibido disparos? ¿O sea la explosión? ¿Te gusta una chica? ¿Y no te hace caso? ¿Quieres que mando un WhatsApp? Dime el número Me mando un WhatsApp Hola Adivina a quién le gustas Tener novia no vale para nada Hazca Te lo digo yo Llevo dos años con la mía Tengo un vídeo muy gracioso De ella tirando un vaso de agua a la cabeza Es lo mejor que he sacado de mirar Me voy a callar Nada que va Está bien Pero no es tan maravillosísimo Yo hay un concepto Siempre me ha sido muy raro Que es Cuando a ti te gusta una persona Vamos a debatirlo Si a ti te gusta una persona Pero tú a ella no le gustas ¿Por qué no? O sea Automáticamente tendría que dejar de gustarte Me refiero A lo mejor es una característica muy Madre de Dios Estáis todos en la putísima mierda Una característica Joder Adiós Hazcar Así no se puede Madre de Dios Esquivar O sea Una característica Bonita en una persona Pocos ingenieros Tranquilo hombre Que esto le quedan seis días Bueno Ahora cuando No esté pensando en esto Seguimos hablando De chicas No me interesa Tengo datos de sobra ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Dónde está mi nave? ¿Dónde está mi nave? No sé qué estaba haciendo ¿Dónde está mi nave? Joder No sé qué estaba haciendo Ah Construyendo repetido de radio Sí Es que hasta que no complete lo otro Es que hasta que no construya la esta Es que da igual Venga Aumenta el proyecto avatar Que me da igual Si ya voy a ganar No sé cuánto queda Ah pero no Creo mucho Larga vida A la resistencia ¿Qué me queda? Datos Es que datos Es que no quiero datos Es que me dan igual los datos Prefiero construir torres Solo para tener más de esto Arma tituladora Madre de Dios Que dejes de darme armas de mierda He dicho que quiero trajes Que te calles Que te calles Pesado Ay si no me quedan núcleos Pues nada No hay núcleos Hostia puta Que pesado eres La lanza A ver Robo del alma Alivio Agente 6 Se ve rodeado por una obra Que anula o bloquea En medio de todos Los impedimentos mentales Que tenga Eso es como voy a acercar No es que a mi no me impide mentalmente Prefiero esto Ah vale Se me queda en pausa Vale ok Si lo mando a luchar Se me queda en pausa Ahora Ahora Comentamos Sí ya Ya sé que sí Pero Ah mira Ya la retiramos Donde más puedo poner Una besta Aquí Joder Hostia Que tonto soy Me he quedado sin suministros Joder Que tonto soy No Por el amor de Cristo En serio Tío Tres de estas Hostia Que peñazo Voy a pasar Creo No Lo siento Voy a pasar Lo sé Omitir Voy a pasar De esas Misiones Versala Construimos De No tengo energía Joder A ver Voy a quitar Al ingeniero Sai Ahora Ahora tenemos Más energía Ya puedo construir La Comunicación Desde resistencia Mira Mira Tenemos un ingeniero Más Ocho días Vale Me he quitado Esas tres Para Para ir rapidito Ya lo sé No De verdad Tengo que ir Tío Es que me da Toda la pereza No quiero No quiero No quiero Haría la Haría la Difícil Eso porque Hay menos Enemigos Buah tío Que paso Que no Que no Que no Que no Termina esto Lo siento No me interesa Hay más Hay como Gente Gente oscura Me da igual Esta si Se atura Completamente Objetivo Ante un turno Parece inmune A todo daño A ataque Ah eso es lo tuyo Es que esto es una mierda ¿No? No entiendo O sea Estás tú como tonto Pero No sé Hoy no No puedo mejorarla ¿Qué me ha dado? Si pones Si pones Cosas en todas Te da como algo Hasta que no Me quedan 6 días Hasta que no termine Esos 6 días Puedo seguir poniendo estas No tengo suministros También es verdad Que no me quedan Sin suministros Joder Pues nada Vamos No, no Ya está Vamos a esperar Aquí ya está ¿Qué había aquí arriba? Datos Es que datos Paso Algo de aquí Es bueno Que se curan Más rápido No hay igual Se han curado Madre de Dios Pero no llego ahí Joder ¿Dónde? Bueno Que bien Es donde tengo que ir ahora Que subas Lo que te dé la gana Que voy a ganar Sube 2 ¿Verdad? Solo uno Te calles Hombre Joder Vale Ahora en cada misión Hay crisálidas adicionales Y sin cara adicionales Me da igual No me importan Gracias Lo desbloqueado El legado de Sen Gracias Ya puedo Coño Ya está Infiltrado y plaga Si por haber pasado De las dos Que me da igual 30 datos Como estos Si lo sé Tranquila niña Que te va a pegar un chungo Como parezca un evento oscuro En estos 5 días Lo mato Un ovni Lo mato 3 enemigos Madre de Dios Que asco Es que no puedo pasar Del ovni Ya han avanzado 2 Creo Joder Tampoco puedo pasar Del ovni Tío Quiero tener algún sai Largo A ver Ha perdido el bigote Este hombre Joder Espera Grita del vacío Lanza de alumnación La excisión Vamos a poder dejar Este hombre Guardián Fusil de plasma Eh Puedo comprar El mejor amplificador No Espera ¿No? Bueno No Me cuesta A lo mejor Me cuesta mucho Joder 200 suministros Ahí si lo sé Que mal Madre de Dios Es esquivar Dale Me gusta Esta Este hombre Como ya ha perdido El pelo Nada más Si a ti te gusta Alguien Da igual Que no le gustes Si le gusta No se conta Amigo Y si le gusta Alguien No le gustas Te come una mierda Un poco De suerte Para gustarle A ella Si no le gustas A alguien Intenta En plan Lo de Lo de ir picando De entrar Como amigo Eso no funciona Ya te digo yo que no Yo en mi completa Ignorancia Joder ¿Cuántas horas Llego de directo? ¿Cinco? Hostia Espero no haber Reventado el mundo Tres horas Cuarenta y ocho Joder No sé A ver Yo No sé Tú le dices Pero es Es que Si conoces a Les El Capo Conoces a Les Y todos estos Sabes cuál es la frase Tú le dices Hola Quiero algo Y si te dice que no Pues Pues buscas a otra señora Si te dice que sí Pues eso que te llevas Pero lo de Lo de intentar Con un poco de suerte A lo mejor Siendo su amigo Algún día decide Vermeta Eso no funciona Olvídate Nunca funciona Pero allá tú O sea No sé Pero eso es lo mejor De las suertes Mojando el churro Pero Tú verás Me encanta El traje de Cristian Porque es súper Pegado Estás tú Que yo tengo Alguien decirle Hola Bueno Salimos Ya Bueno Es difícil Ser así de valiente Pero si no lo eres Pues Te vas a comer una mierda En esta vida O se es valiente decidido O no O no Es que no tienes Es que te quedas sin nada Ni por 5 millones de oro En el WoW Tienes como Madre dios Me he perdido Me he perdido Muy rápido Si vas con esa predisposición Tan cerrada Olvídate de nada No sé Que menos De No sé Pero es que No sé Con esa predisposición Tan cerradísima Pues Pues mal Lo veo Pero bueno Voy a la ubicación Designada Es difícil Conocer a una persona Y ser su amigo Tío Pero no sé Es que Ah En cuanto tal Yo es que mi ejemplo Mi ejemplo es absurdo O sea No te puedo Mi ejemplo no es No es ni imitable Conozco Yo conozco Conozco a mi novia Desde hace Desde Desde que íbamos a 3 años Oh dios Que guapo Voy a hacer eso La grita el vacío Y un día de pronto dije Joder Pues me gusta Y le dije Oye ¿Quieres salir conmigo? Y me dijo Si Y ya está Si no te digo Que no tengas Que conocer La jazca Si no te digo Que tengas Que ir A gente Solo porque sea guapa Y decirle hola Pero que Si lo único Que haces Es Eso Esperar A A que te venga La bendición divina Pues que no va a ocurrir Que tienes Que o le dices algo O no O ya O no Que tienes que decirle ¿Me han visto? No han visto No No, 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 no No, no, no No, no quería disparar Ostras Que tonto soy No, 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 no Madre de Dios Que asco Pero una vez La conocías Claro que la conocía Pero que eso Que no te justifiques Si te gusta una chica Y si sabes que te gusta una chica O sea A mi no me gustaba Y de pronto Al final de año Dije Joder Estoy enamorada de esta chica Le dije Hola ¿Quieres salir conmigo? Y le dije Sí Y ya está Y de ahí tiramos para adelante Pero si tú Tienes una chica Y tú sabes que te gusta Y pasa un huevo de tiempo No vas a conseguir nada Con perdón Joder Que asco Lo había hecho genial Te voy a decir Te voy a decir Lo que me dijo ella Sigue sin saber Que me gusta Así que Madre de Dios Haskar No 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 te justifiques Que te mato Aquí me podía poner Es muy fácil Te gusta una señora Pues le dices Oye ¿Qué te parece? Pero que no le tienes que decir nada Que le puedes decir Oiga Usted Venga Me apetece tomar Eso Me apetece tomar un café Es que Joder No puede ser No puede ser Que haga tanta tontería Yo Que yo no sé nada Sobre el amor Que yo no sé nada Que yo Que yo Fue una chica Que conocía de toda la vida Era mi mejor amiga Y dije De pronto Oye Pues me gusta Voy a intentarlo Y se lo Me lo se lo lancé Se lo lancé En cuanto lo supe Se lo dije Se van a mover Hostia Me van a ver Madre del amor hermoso Me dijo A mi me gusta la gente Comparte A mi me gusta Me hace bien En el cambio En general Pero la vez contigo No me ha pasado Pues entonces Haskar Si entonces No sabe Que O sea Si entonces No Pues Chico O sea Dile algo Es que si no Esto que hacía Campo explosivo Generación y caída En cuanto hay En su interior Si enemigos Un granico Tiene la probabilidad De sufrir demencia Pero esto no es tan bueno ¿No? Adiós Claro Espera A ver si le voy a dar Alguien que tengo yo delante En realidad Prefiero pegarle un ¿Qué te voy a poner En guardia? Prefiero no Es que tampoco Tampoco hace falta Romper Romper Tanto escudo Una granada Es mejor En realidad Una de ácido Si Así va a ser Una de ácido Ahí ¿Y tú qué crees? ¿Que no le invita a café? No 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 Por supuesto Que no Lo creo Con lo que me estás diciendo No Pero invitarla a café No es invitar a café Es invitar a café Y decir Oye Esto es una cita ¿Quieres que repitamos? ¿Quieres que quedemos Varias veces a tal? Invitar a café No es invitar a café Era una metáfora Joder Hostia Toma ya Es inmune al ácido Este también Estos dos están quietos Pues a estos sí que les voy a hacer La tira Así Iónica Pero cuál Esta a los dos No le da ¿No? No No creo La grieta del vacío La grieta del vacío Acoge el vacío Acoge el vacío Saca flush Ah Ese casi lo mato Bueno da igual Lo voy a matar por veneno Pero Perdón ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué ha disparado dos veces? Hay una mejora Que es Que puede hacerlo dos veces O algo No me he enterado Jascar A las chicas hay que hablarles No vale de nada No decirle nada No ha muerto Ah Qué mal A las señoritas Les gusta la decisión La 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 disposición Solo me ha gustado Verás Este me Porque a veces me pone A ver Que te lo deniego Solo me ha gustado Pero en mi vida Primera compañera La casa Puta Dejada Inmetada Café Madre de Dios Jascar Por favor Déjate nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso No me grites No me grites No te me enfades Estamos hablando de buenas Yo solo quiero intentar Ayudarte Podría no decirte nada Podría callarme Pero te estoy intentando Echar una mano Hombre No te me enfades Por favor Por favor Te lo pido No te me enfades Tendría que tirar el árbol Este Si no me la va a liar Adiós Qué mal Voy a permitir esto Adiós Qué mal Pues a ver si hay que tirar Un cohete o algo Joder con el árbol ¿Quién me queda? Solo me queda ella Uf Qué mal Pues voy a pillar Es que de 4 a 7 Es que no lo voy a matar Voy a intentar matar a este Dos fallado Ah Qué mal Me va a pegar ese Le podría haber disparado a este Y ahora cuando se me acercara Le he pegado la espada Pues se me va a acercar No puedo hacer otra cosa Voy a recibir un montón de disparos Ojo Si no se me mueve Se me va a morir la chica La chica se muere Tiene que salvarse De un puñetazo Y de dos De dos tiros Oh Gracias Adiós Toma ya Madre de Dios Qué maravillosa es Cuando le dije Eh que me gusta Pero en plan Me gusta una amiga No sé de dónde Tú quedarías básicamente Vando a la mía Solamente Siendo en el rollo Pues ya está Pues te olvidas De ella Y ya está Te olvidas Y vas a por la siguiente persona Y si no hay siguiente Pues no hay siguiente Está muy bien solo Pero si ya te Si ya te ha dicho que no De hecho lo de Me gusta una amiga De tal O sea Me gusta una amiga De tal Eso es tan absurdísimo Basta Acabamos de recibir Una señal saliente Que procede del OVNI Hostia Seis turnos Tendrán que acceder A esa nave Y apagar la señal Antes de que envíen A toda su flota Voy a la ubicación Designada Tomando el control No es la persona actual Que vale Pues ya está Chico Que no pasa nada Pues la persona actual Se lo tienes que decir Las experiencias pasadas No te No te justifican El actuar Distinto Si quieres algo Lo pides Si no quieres nada No lo pides Ya está Y no te pongas nervioso Me estás gritando No me grites No me pongas En mayúsculas Me pone nervioso Ya no estoy ni pensando En XCOM Estoy pensando En tus líos amorosos Dame el Whatsapp de la chica Verás como te lo han visto Lo puedo meter despacio A A este Joder Además El hecho de que haya habido Tres chicas Que te gustaran Ya es marronero Ya es a lo Espero que valga la pena Como te gusta una persona De verdad De verdad Sabes que es la indicada Es que la ruptura No hace falta Meto 96 y ya está 10 Toma ya Podría controlarlo Pero no No me apetece Ya tengo a este robot Tampoco hace falta Tener a otro Ahora te has callado No te me enfades Haskar Si yo te quiero Yo te quiero mucho Es mentira O sea No te quiero Te aprecio Como amigo Como compañero Como camarada Ni siquiera amigo Como amigo no Porque es demasiado cercano Amigo Compañero Camarada Colega No lo estoy arreglando Que majo eres Haskar Aquí le puedo pegar un tiro Ah, bien No puedo no hacer nada Un guardia Eres un señor majo Que está en mis directos Y a veces jugamos Hostia Ha salido Ha salido el otro Espera A ver Que entre primero el robot Ahí Entra Entra tú A ver lo que hay Entra corriendo No hay nadie Es la baliza de auxilio Desactivenla Antes de que los alienígenas Localicen el OVNI Joder Que mal y que bien No sé Si no hay nadie Es que no me van a atacar Pero Qué mal Eh No, tú vas a curar Claro, claro Tú vas a curar Las mujeres son muy complicadas Haskar Por eso Los gays Lo tienen más fácil Es broma En realidad Porque los hombres Pues los hombres son O sea Eso me lo dijo un Un amigo Que también Era gay Y era muy promiscuo Y decía En realidad Cuando la gente dice Los gays lo tienen más fácil Ponerle ideas con chicas No Porque en realidad Los hombres son Los hombres son un asco Y los Los Homosexuales A ver Es como Hay de todo Pero tienen como más fama De ser más promiscuos Ojo Me estoy metiendo en camisa 11 balas A las 2.25 de la mañana No debería decir mucho más Tienen como Predisposición De ser más promiscuos Y a engañar Y a Y a tal Cosas chungas A ver si Hay más gente en el OVNI O cómo va el rollo Tiene que estar aquí dentro El dos patas este Adiós Crisálida Luego vuelves Ah bueno esquivado Me voy El destino me llama Todavía si no es con el consultor El levy Qué asco No por favor Veneno de Crisálida Eso que hacía a mí A mí que me hace Como persona Adiós No tendría que haberle pegado El espadazo Solo por estar cerca Voy a avanzar El robot este Que si no tío Se me va a acabar Bueno Adiós Haskar ¿En serio Te parece La mejor forma de llegar? Ahí estáis Te ha tirado unos micromisiles Solo para quitarte uno de armadura Consultorio de levy No me gusta Hablarle a los demás De De cómo manejar sentimientos Puedo Si puedo Saca flush Vamos Vamos Pirateo esto ya Vale Me la quito de encima Vamos Vamos a por lo grande Bueno Amé 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 Luché Y perdí Creo que era Si tú Has fallado Has fallado Imbécil Pobre Sofía Joder Que violento Me vuelvo a estas horas De la noche Estas horas Intempestivas Adiós No Eso no lo esperaba Eso sí que ha sido Una desagradable sorpresa Tú Protocolo de control No hay objetivo disponible No sé lo que decirte Se puede Pero no merece la pena 59 Dale 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 Toma Hasta nunca Es que lo ha metido En la cabeza Uy Este puede hacer Cosas guapas No tenemos objetivos Bueno Sí los tenemos Haz de energía Si no hay que Debería Todos los objetivos Encuentra su paso No hice objetivos Orgánicos O sea Todos objetivos Esto no le dará A este hombre No No Aquí Ahí 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 Mi lanza Lo atraviesa Todo Qué miedo Nueve Toma ya Toma lanza Podría haber matado Tal pequeñina Ahora que lo pienso Me voy a quedar aquí Boom Y ahora Otro disparo De Pseudo gratis ¿Cuál es el otro? 49 Está muy lejos La siguiente Tumbo a este Al menos He matado al andromedon Y tenemos aquí Este robot Que bueno Este creo que lo voy a perder Ya Ah Por el veneno Pierde uno cada Turno Vale Creo que Me queda este último turno Y ya Métele 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 Joder Que me ha dicho Estalo de Salir de ahí Pero vale Toma ya Adiós 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 Ahora no dispara Ahora pone el El haz ¿No? Vale Hay que salir de ahí No pasa nada No pasa nada Este disparará a Igor Ah no Se pone en guardia Vale guay En guardia Y este si que disparará Ahí Muerto Perfecto Pues como si hubiera muerto Un enemigo Me ha salido para quitarle Uno de escudo a ese Eso ha sido malo Para mi No verdad Muere Este no activaba guardias Es verdad Ni me acordaba Este está en guardia Me tengo que acordar De hecho Me voy a acordar Porque tú vas a hacerlo En serie Cuenta y seis Uf Es jugarse a un huevo Tío Ah de hecho Lo he hecho mal Porque ahora me tengo que mover Ah pues que tonto Ah porque ahora me tengo que mover Con este me tengo que mover Claro Pues si no me va a meter el Uf Es que podría intentar Si lo mato no A ver voy a probar Voy a mover primero los otros Vale Me como la guardia No pasa nada Seis Bueno No pasa nada Porque estos va a dar a los dos Vale Herimos a este un huevo Y a aquel lo dejamos En la mierdísima Luego Paul Narev Es que yo iría por esto Ah ya Joder Que ha sido un crítico Ha sido un crítico Ah no Es verdad Que el arma de Paul Narev Tenía la posibilidad De matar instantáneamente Joder Que bruto eres Tío Fuego del alma Daño garantizado Es que daño garantizado Es daño garantizado Esto puede hacer Mira 100% 66 Nada daño garantizado Tío Seis garantizados Están rotísimos En realidad Y además te devuelve Como vida Bueno eso no se si me lo he puesto Al final Te devuelve como vida Parte de Parte de ese daño Te voy a tirar una granada A ti Porque No quiero rollos O te la podía tirar a ti No llego ¿Verdad? Pues Para ti ¡Karabum! Tres Vaya puta mierda De granadas 66 Dale duro Toma Desde luego Ya digo Cristian me parece El que más Dos Cada vez Va aumentando El que más se parecía Me parece Oh Dios Otra aquí salida Y esta sería Puñetazo Uff Que dolor Bueno a ver Entendríamos ganado Pero Por si acaso Tendrá que Esta Tendremos que pensarlo bien No De curación ¿Puedo hacerle daño A la grisalida? Es que no sé dónde está Bueno este Como un Como un Como un Metálico ¿Está despejado? Si Si Bueno Adiós Con esto Mueres Y ahora Reapareces Como Super Saiyan Que me dejaste Muy loco La primera vez Amigo Corte no Porque me vas a envenenar Que te veo Un cohete Ahí Total Queda la grisalida Adiós Ay No No Te voy a recargar A mí Puedo Recargar Parar Adiós Y ahora Con el que sea Me meto aquí Recojo Lo que hay que recoger Oh Ascenso Mi acción Sin costo Además Un objeto Gratis Y decía Que podía haber Sin cara No ha habido Sin cara Si Espera Que ahora Joder Que ahora viene Joder No viene la bicha Joder Que asco Espero que valga La pena Empieza La fiesta Pues que yo que se Donde está A la orden Si estaba Ahí Si ha ido Solo queda Esa Además Esto no eliminaba Los estados Altegados O algo así O eso Ya no ocurre Voy a suponer Que la Crisálida Viene a por mí Y que yo Me puedo quedar Vale Joder ¿Qué hace? ¿Dónde va? Está entrando Y saliendo La muy Imbécil Yo voy a dar 100% Y hasta luego Ah no ha muerto Joder Que asco Buf Y bien quedado Hasta nunca Me encanta Lo de Como sacarlo De un palito De rayos láser Ala Buah Las 3 de la mañana Tu Mañana lo voy a pasar mal Levantándome Es que ya estoy muy cerca De De tal Al menos Vamos a analizar Es que es claro Es que si Llegar hasta allá Y luego una misión Lo vamos a dejar aquí Estoy muy cansado Me queda una misión Me queda A lo mejor una misión Luego analizar lo otro Y ahí se me irá otra misión Y ya Y a lo mejor la final No creo que me quede mucho más A lo mejor sí A lo mejor me queda un montón Ojalá Ojalá Este juego durara 20 40 70 horas La primera campaña Pero no No creo Llevo un montón De horas jugadas Este juego Con la primera Y aún no he jugado La segunda Que me compraré El War of the Chosen One Lo pondré en fácil Y no reiniciaré nunca Jamás Supongo que en fácil Lo único que va a ser Es que me va a dar Más recursos Le pondré mods Le pondré mods De poder llevar A una serpiente Como unidad Y tal Cosas así Le voy a poner Muchos mods Que ganas Que ganas El War of the Chosen One Y los mods O hago dos Una con el War of the Chosen One Y otra con el mods Dos distintas Es que la del War of the Chosen One A saber cuando me la compro De aquí a 20 años Supongo Eh Me voy a poner este Pues con Sofía Tengo el otro Básicamente Creo que el otro Es mejor Pero No hace falta curación Todo el rato Eh Vale Estamos haciendo ya El con Joder vale Ha bajado algo ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hostia Que pierdo Hostia ¿Te imaginas Que pierdo? ¿Dónde estaba esto? Aquí Hostia Que puto miedo ¿No? Joder Que por haber Que por haber Pasado de una llamada Voy a perder Que me queda una Un fatal Hoy fatal ¿No? Un cinco Ya Ya iré Ya iré Sigo con esto Puesto Tío No se me acaba Perfecto No, no, no Vamos allá No hay Oficial de EIT Ha empezado Soldado de EIT El conte Códice Lo peor es el alconte Quince Quince enemigos El peor es el alconte Tiene heridas Demasiados tiradores Voy a quitar a uno Este es capitán Este es peor Bueno, de hecho Claro Vamos a quitar a este Va, voy a poner Dos iónicos Y fuck it Vale Uh, no me quedan O sea Creo que podría haber Intentado comprarla Esta mejorada Si, podría haberla Intentado Puedo anular ¿No? Puedo desanular Solo un momentito A ver si puedo Es que no lo seamos No creo que tenga Suministros En realidad Te calles Pesada Madre de Dios Gracias Instalaciones Si lo tenemos Todo al máximo Tonto Lava Si me han dado Tu logro Por tenerlo Todo al máximo Eh Lo mismo Están todos aquí Al lío Al puto lío Espero que esto Me baje algo El avatar A ver Vamos a hacer esto Y automáticamente Vamos a hacer la otra Pero espero que esto Me baje algo El avatar Confío Va a haber algo Va a haber avatares Va a haber avatares Seguro O sea Aparte de los enemigos Esos Va a haber avatares Seguro Seguro Venga 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 Ánimo 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 Dos síónigos Tengo Las coordenadas Del objetivo Están justo delante Vayan a investigar No sabemos Si hay enemigos Pero prepárense Para lo peor Espéralo Peor Espéralo Peor Espéralo Peor Bien Me muevo Al objetivo Fuerzas hostiles Avistadas Jojo Pues te va a tener un rayo Ahí Chaca Es un rayo Ahí Directamente Ya voy Dominio 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 sería mejor Con otro Este es Cristian Sí La chica Aquí Nagasaki Intentaré tomar al Tomar al robot Lo primero Qué bonita Estas azules ¿No? ¿Qué son? Ah Cada uno Es un enemigo Estaban ocultos Ya está Ese es el turno enemigo Joder Qué buen turno Venga A ver si te cojo Ay no Lo he hecho mal No, no, no Vamos a anularlo Primero Primero les daño Y luego ya le controlo Pero ahora los tengo juntos Joder Ahora ya los tengo juntos No han visto el dron No les parece raro El dron este A ver Vamos a romper Vamos a matar Ese robot Poniéndome en guardia Saca Saca Ah, directamente Me ha dado hasta vergüenza Y el tercero Y el tercero ha muerto También de la pena Esa no es la voz de Pedro Solana Desde luego que no Bueno, estamos avanzando Bastante bien Ay, le hicimos a sentir un escáner Siempre lo tengo Nunca lo uso Joder Sigue aquí el ácido Qué mal Pensaba ese iría Vaya Vaya 51 Para el dominio Me lo llevo para siempre Venga, dale Vamos 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 Ese dominio Mío Mi arconte Mi arconte para siempre Puede ser mi arconte Demencia Si no, 55 Ah, pero el arconte Vamos a meterle a demencia Fallo Bueno, no pasa nada Ya, ya, ya Así no se multiplica Adiós Vale Vale, se divide Con Cristian tengo la pistola Tengo un montón de pistoletazos Así que está bien Dale aquel Si puedes Si llegas Aquel, aquel 62, dale Nah, mierda Nagasaki Bien, me muevo al objetivo Dale Buena Eso quería yo Que ahora se divide Y ahora Cara a cara Uno fuera Ese se divide otra vez Ese fuera Y no Aquel no lo ha dado Lo del arconte Es infinitos turnos Quiero entender que sí Eh Uff Vale, primero una Asegurada Bueno, en realidad Dale allí Fuera Y ahora El Hainun Uno fuera Uno fuera Maravilloso Joder Cuánta Cuánta gente Han matado en este turno Cristian En serio Pregunto, eh A ver Conte Puedo hacer El ataque En el cielo De De Destruir El universo Bueno, pero En el siguiente turno Ya, lloverá Bruto Ahí, ahí No, no No hemos visto a nadie Joder, vale Pues la música me ha engañado ¿Dónde estamos yendo? Aquí Aquí, ¿no? ¿Esto? ¿Esto? ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que? Pues nada, no sé, vamos a seguir caminando Aún quedan como Aún quedan como Varios enemigos Me gusta que en este XCOM han jugado mucho más Con el control de enemigos En el otro era como algo Muy poco tocado y aquí es como Que controlas un montón de, o sea, tienes un montón de Posibilidades Y juegas un montón con controlar enemigos Eso me gusta, me gusta Porque Es más divertido, vaya Controlar un enemigo Que no controlarlo Si te dan la oportunidad Es más divertido Controlar enemigos Ahí vienen ¡Ah, en la Grisálida! Estas son las ocultas 5 de vida Arconte Veneno de Grisálida Hostia, que asco No lo mata Espera, más fuerza Pero vale Te lo compro, supongo Eso haré Si vos no sabes dónde estoy yendo Localiza el punto de origen del Códice Parece que ya con esta cosa aquí en medio Supongo que será esto Pero En plan que allá habrá un huevo de peña Pero vale Ahora hay que recargar el arma a este hombre ¿Qué hacía esto? Ah, lo he curado a todos Podría curar al Arconte Solo si estoy aseguro Que me lo voy a quedar el 100% del Del juego De esa de la partida Del juego ¿En serio? ¿Al 96% has fallado? ¿Al 96% has fallado? Joder ¿Quién lo diría? Le pego al Arconte Es que no soy más tonto No soy más tonto No soy O sea Y ardiendo No, no sé Este hombre está muerto Veneno de Grisálida Y el fuego El Arconte este está muerto Joder, pues que ya Lo he inutilizado un montón Quiero tirar al menos Los rayos solares Joder, que asco Espérate, voy a tirar Los rayos solares Va a morir el Arconte Bueno, lo podemos curar Voy a curar el Arconte Venga Creo que es infinito Si no me diría Que está controlado El Arconte es infinito Vamos a curarlo Ese es mi Arconte Y a mi Arconte Lo cuido, hombre Es que es súper sacrificable El Arconte, en realidad O sea Me da igual Venga, a ver Bicho Lanza tu Tu divino rayo De devastación Y todo Confiar que esto Me dé la visión Exacto Eso quería Tener visión Perdón Chico, por favor Joder Cien por cien Ahora no fallarás, ¿no? No, pero no lo ha matado Fíjate tú Qué mal Joder, qué mal Hasta luego Crítico 13 Sí lo sé En realidad Qué asco Lo de las crisalidas Asunto resuelto Ay Pues bueno, no sé Yo me sigo acercando Y aparecerá alguien Ya vendrá alguien A decirnos algo En la siguiente En la siguiente Me subo ¿Cuántas crisalidas Salen, colega? Joder Lo único que hay Yo creo que es que Esta misión Es muy early Aquí tendrías que abrir Como muy pronto Pero yo llego tarde Pues Soy muy lento Porque he jugado muy lento Que ataque más de mierda Pero vale Otra Espérate Ahora va a subir Cristian ahí Y os va Y os va a callar La boca a todos Cago en la leche Me encanta Que esto no cueste turno A ver Chicas a callar Una menos Una menos Y la Y la última La mato con pistola normal Para no Enguarrar Bueno, hasta La última bala del rifle Básicamente Y ponerme en guardia Bueno, en guardia No, no me puedo poner en guardia Me da igual Que mata No se supone que es ahí Donde hay que ir Eso te digo Gracias Oh, Dios mío La pelota A lo mejor Esta se supone Es la primera vez Que te encuentras Con esta cosa Pues parece algo Bastante fuerte A lo mejor La primera vez Que te encuentras Con esta cosa Parece que sea aquí Hola, tío Qué asco En serio Qué injusto 55 ¿Qué dices? ¡Hala! Le he dado a ella Qué tonto soy Ejecutado Madre de Dios Podría haber matado a otro Jo, qué asco Qué mal Además se ha gastado La ruptura Qué mal 45 45 Dale Toma Tengo un montón de armadura Esto A la bola hay que pegarle Con ¿Qué has tú? Ya te puedo pegar Te pego 50 A la pelota No le puedes pegar A la pelota esta Gigante Tan mala puntería tienes Confirmado El rayito Se viene El rayito Mira, 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 mira Mira, mira, mira Toma lanza Saca A Buffy Joder Es que el rayo ese Madre de Dios 56 Ah, no Al conte no Joder 44 a este Si, yo había visto 44 En todo ojo Ah, se ha quedado uno ¿Verdad? Iba a cuatro Se ha quedado uno Madre de Dios Qué asco Creo que necesito ayuda Se ha quedado a uno Bueno, ya que se tira La autobomba La autobomba Venga, venga Tíratela, tíratela Hostia Diez de daño Más 15 Hostia Se ha curado Madre de amor Hermoso 80 Buah, tío La habría reventado La habríamos reventado La hubiéramos destruido Si lo hubiera dado bien Se ha curado Se ha curado un montón 38 Venga, inténtalo No va a funcionar Pero bueno ¿Cómo le metes pánico a una pelota? Si es una pelota No puede sufrir miedo Venga, hay demencia 41 41 Venga, dale Dale, dale Hay demencia Hostia Hasta el veneno de Grisaria Qué chulo Tienes un bicho al lado Le tiras demencia a la bola Yep That's me No cura a todos Venga Vamos a probarlo No cura mucho 4, ¿no? B7 Sea normal 4 Mira, al Conte también Jope, qué guay, ¿no? A ver, Pia, al Conte Está rotísimo En realidad Tendría que acercarme Con ella Si no, es ridiculísimo Que esta tía Esté súper atrás Sí, sí, sí Sigue en pie Suele pasar Niño No lo vamos a matar No sé si os habéis dado cuenta Joder Vale Como ASO vuelve a curar Ha muerto por el fuego Bien Al menos está Focus Con este bicho Que si no Oh 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 La bomba, ¿no? La bomba de resurrección A todos Es que literalmente A todos Literalmente A todos Ah, en esta posición Tiene más blindaje Vale, vale, vale Sí, cuando matemos a esto Se ha acabado ya Joder, por favor Te ha tirado Te ha tirado Un lanzacohetes Solo por la vergüenza De que sigas vivo Madre de amor Muevemos Muere ya, hombre Muere ya, hombre Ala, ya está Aún quedan enemigos Ay, qué asco Uf, qué rabia Aún quedan enemigos Joder Joder, una grisálida Uy ¿Qué haces, tonto? Te quemas Me llevo a poner guardia Hasta que venga la grisálida Ahí, ahí Cúrate, cúrate What? ¿Por qué tengo que disparar Si o sí? Pues no puedo hacer otra cosa O pues me muevo Uy Ay, no Ayúdanos Si no quería ayuda Llave, mira Es que se me va a quemar Entendido En movimiento Joder, qué peñazo Recibido Porque la grisálida No viene a por mí Es que no lo entiendo No sé No sé, no lo entiendo No viene Cada vez cura más No sé La he visto La he visto por ahí Pero es que a saber Vaya Está allí Oja Oja, sea la última Dime Dime que es la última Dime que es la última Dime que es la última Ostras Ostras Que antes de a veces hay un avatar O algo así ¿O qué? ¿O qué? Corriendo Madre del amor hermoso Está jodida Está huyendo Pero es que por favor Está volviendo Está yendo en dirección contraria Yo paso de esa Ya vendrá Es su problema Si es que en cuanto venga Va a morir Si es que no tiene ningún tipo de Ya vendrá No me lo voy a pasar de ella Ya vendrá Es una IA inteligente Tiene que venir a por mí Ya vendrá Y sufrirá El castigo de Dios Ahora venga Otro turno esperando Oja, mate el arconte Y sube de nivel ¿Ya aparece? No aparece Ya la hemos visto Joder, colega La madre me parió Es que A veces pensáis Yo pongo guardia Ya está Ya vendrán Un NPC un poco idiota Gracias Por aparecer Joder, te ha costado Lo desbloqueado Una oscura puerta Me gusta que el juego detecte Que he ganado Antes de que se hayan hecho Los disparos Vale Ya está Uy Uff Uff La última misión será En el planeta original El ingenio Invatemos al señor De los ancianos Que es una mente colmena Que los controla a todos Y entonces Moerían todos A la vez Es eso, ¿verdad? Es eso Es eso Fuera broma Más me vale Que esto baje El proyecto avatar Porque si no Voy a estar en la mierda De hecho Ahora no voy a hacer nada Lo siguiente que voy a hacer Será tumbar La zona roja Que tengo al lado Que ese sí que es del avatar Y le quito Cuatro puntos Luego iré a Europa Luego Si no me dicen Un nuevo punto Iré a Europa A tumbar el avatar De ahí Estoy muy justo Estoy muy justo Porque me he He dicho Venga Es que O sea Me quedaban como Siete del avatar Y he dicho Venga Voy a dejar una Voy a dejar una pasar Y madre de Dios Las grisálidas Que si los encara Que si dos Del avatar seguidas Después de otras dos Joder Cualquiera pasa Uff Que nochecita Pero bueno Está bien el directazo Del nocturno Son las 3 y 16 de la mañana Me tendría que dormir Que mañana tengo que hacer cosas Y voy a estar en la mierda Mañana por la noche Habrá Drunk Souls Del bueno Caso es que Ha sido una munición Muy fácil Porque tenía enemigos De mierda Pero he hecho el tonto De una manera Pero ya estoy cansado Ya lo hacía rápido Ya ni pensaba A veces Con el Haskar este Contándome sus mierdas Románticas Portal siónico Todo lo has llevado Alienígena Que hemos recuperado En el terreno Se asemeja A algún Nuevo objetivo Añadido Te has llevado Para analizar El portal Siónico Alienígena Que recuperamos Primero debemos Hacer las modificaciones Oportunas En la cámara De sombras Comandante Me vendría bien Algo de ayuda Con las tareas De ingeniería Comandante Espero su respuesta Se te dio suministros ¿En serio? ¿En serio? ¿Por suministros No puedes hacer El estudio De la cosa esa? Ah vale Están todos durmiendo Están todos Mal Jope míalo Bueno que sí ¿Qué es esto? Ah Que estamos justos Joder Pues tomo un ingeniero Es que había visto esto Científicos sin asignar ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Los científicos Los asigno aquí Ah Joder Yo que sabía Que puedo meter Dos científicos Bueno claro Aquí no Puedo meter científicos Jope yo que sabía Pero ahí da igual No hay más No quedan Si no quedan Debido a las estrecheces He tenido dificultades Para encontrar espacio Para llevar a cabo Algunos de mis experimentos Mmm Uh Si Cuanto Ojalá Ocho Ojalá ocho En dos De dos Está esto aquí Vamos a por esto Lo hay que ir aquí Ya 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 Hay que ir ahí Ya Lo siguiente voy a hacer No quiero dejar de jugar Pero ya tengo que dejar de jugar Mantener Si la gente se recibe Su identidad Para morir Está automáticamente Esta Si durante un turn Su salud se reducía Un punto Eso lo puedo creer Una vez por misión La gente es inmune Daño por fuego Tal 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 Si un enemigo es explosivo Si es ahí Puede Es que eso que dices En plan No creo que vaya A ocurrir ¿En serio? Joder Vale No 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 Si 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 Ni los voy a recoger Ni los voy a recoger Eh Atacamos avatar Y ya está La siguiente Atacamos avatar Y esto reducirá En cuatro O así Pero bueno No será en este vídeo Lo dejo Estoy agotadísimo Ahora Lo dejo aquí Un saludo Hasta próxima Adiós ¡Gracias!